¡Suscríbete al canal! 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 Zafi me decía algo que era como yo le digo yo le decía Zafi, o sea, ¿está habiendo coherencia entre lo que decimos nosotros y lo que dicen ellas? y Zafi me respondió una frase que es medio desconcertante, que es yo lo veo, yo lo veo sí, sí, sí yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo me decía, yo no sé si es que estaba bien o que no se animaba a decirnos que estabas como el orto pero vamos a verlo vamos a descubrirlo chicos, no estoy entendiendo el primer vlog que a mí me encantó, él decía no, no, lo estoy viendo a mí me encantó, el primero me encantó sí, ya sé estás filmando una peli, Dios ¿yo estoy peor o estoy mejor? peor, peor, peor no, estás mejor, vos sos hijo de puta yo sé, por eso lo dijo acá después fuimos a la playa bueno, grabamos en la playa, llegamos tarde a comer eso fue una desgracia para este equipo porque saben que nos movemos solamente por la comida es nuestro qué, qué, qué y fue toda esa oración porque nos dijeron no, se cerró la el momento comida solo tienen merienda ah, yo no estaba y por eso y al ratito volvió y dijo no mentira, colgada mentira, colgada se estira un ratito más vamos, dale pedimos y cuando pedimos vuelve a los hijos y me dice no no seas hijo de puta se cerró cerró la cocina y después yo tenía un poco de hambre el trin también y Mica no estaba yo le digo yo tengo un poco yo también y Mica pobre debe tener hambre porque lo que comió Mica Mica se comía acá para, para y el trin me dice yo de tan chiquito que era no lo vi lo que comió el plato era tan minúsculo que yo no vi ni que estaba comiendo Mica porque se en un bolsito así que era como para poner la ceniza de un cigarrillo le competía porque hace día solo había tipo media lunas tostadas y me dice bueno si querés te hago un huevito revuelto un huevito si, por ahí había dos pero era una cosita uno que no bajó le dieron hasta en chiquitito con maricocele claro y fue muy gracioso este momento porque yo estaba de muy mal humor porque, o sea muy mal humor estaba como vos no estás de mal humor no, no estaba de mal humor sí, pero es verdad yo la sentí dos tocaditas y tiene sentido y tiene sentido le dijo bueno, bueno me voy a la casa me dijo yo tengo un baño pero bueno viste que no es que está de mal humor podés estar un poco más no sé seria pero de mal humor mal humor mal humor no te he visto nunca no, no mal humor mal humor no pero estaba un poquito y de igual tenía en un momento bueno ya está vamos me quiero ir vamos a pagar a la caja nos vamos a la caja yo quería que esto sea rápido viene una chica hermosa me pide una foto me dice Mica te puedo ver una foto te recibo no sé qué y una mujer al lado que miraba la situación y cuando la chica se va grita ¿quién sos? y yo ¿qué? ¿quién sos? decime quién sos por favor ¿quién sos? porque te veo sos linda me dice ¿quién sos? que pregunta difícil y yo y yo lo miré al trino como diciendo ¿qué le respondo? bueno mirá yo arranqué en chiquititas bueno mirá te cuento sentate crimen contra todo dice chiquititas rebelde güey me dice porque ella te dijo rebelde güey la nena yo no lo miro no sé qué es rebelde güey ¿quién sos? uy señal ella muy risueña también en la situación como diciendo ella ya estará acostumbrada a tener este tipo de conversaciones cuando no porque no es normal que alguien ¿quién sos? ¿quién sos? ¿quién sos? bueno es incómodo es incómodo si tengo un abuelo para mesia me dice eso no alguien así tan en el hijo de la novia te dicen eso y lo peor es que yo pensé que era la madre de la nena que me había pedido la foto como diciendo ¿por qué mi hija? y le digo señor pregúntele a su hija porque me puede conocer bueno de grande sexito me dicen no es que no es mi hija y yo no sé quién sos bueno no sé vaya a ser no es su hija no sabe quién soy yo qué es acá vaya a ser es una es la decisión que tomó mica ¿a qué auto fuiste? me fui al baño y le dije porque estaba yo yo estaba así y arrancó pero ¿qué responderían si alguien ven y te dice quién sos? ¿qué dirías? bueno el ser es algo bastante discutido a lo largo de la historia del pensamiento de universal humano entonces la verdad que decir preguntarme quién soy es una de las preguntas más difíciles que me puedes hacer porque soy realmente lo que soy en este mundo material corpóreo impuro imperfecto o quién soy como concepto general en un mundo de las ideas ideal platónico idílico que puede estar aquí o allá y que puede ser universalmente un todo completo al mismo tiempo no querido te lo estoy preguntando porque alguien se sacó una foto con vos ¿quién sos? ah trabajo en Luzu le dirías eso trabajo en Luzu y la mina y la mina me hubiese dicho ¿qué es Luzu? bueno ¿es una charla o no? quien me hubiese respondido o la otra es ¿quién sos? la otra es ¿quién sos? y ahí le decís no hablo español soy el chino leunis le podés decir o le tirás una señora soy Rocio Guinaudio Lali Lali espósito porque después nos confundieron con Lali porque después yo voy a contar algo el estacionamiento del parador que es hermoso imaginate hora pico en verano los autos es medio como un Tetris sí y Yoshi hay algo de eso que no le gusta tanto porque es como que hay que hacer ti 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 hay que empezar a sacar el auto así entonces nos subimos con Santi Taledo al auto porque Santi Taledo lo llevamos a la casa bien verdad que linda casa en la casa de los chicos no dice nada y lo llevaron hasta la casa de los chicos yo le dije Yoshi es la luna mi cabina viene y me dice che creo que es lejos yo digo de Chile entonces yo no lo llevo y le dice de Chile vos no lo llevo y no le digo no porque boludo Yoshi es que la persona que más fieca le da todo de repente viene Santi y le dice Gordi me llevan y Yoshi obvio ¿cómo no lo voy a llevar? aparte si alguien quería salir de la odación de la playa lo primero que voy a hacer era ayudarlo porque yo no sabía si estaba en auto o no pero le dije Gordi creo que es que es lejos de casa y Santi dice no no es acá 5 minutos y no fue y fueron sí no fue grave aparte no fue un horario en el que volviste vos que era un poquito más tarde y aparte lo íbamos a llevar aunque sea 20 minutos yo fue un horario que volví que volví y ponerle una horita después que usted el tránsito que me comí no me fumé todo el centro cuando baja el sol es sí terrible bueno y entonces arrancamos creo que Santi lo tiene filmado de hecho arrancamos a salir tardamos cuánto 10 minutos tardamos en salir sí tardamos 10 minutos y capaz un poquito más y un señor nos empieza a ayudar dale dale me decía dale dale y yo tengo el pitito en el auto y viste cuando el pitito es como que está por matar a alguien dale me decía dale dale y en un momento aparece como en la ventana y yo digo bueno le voy a agradecer y bajo y le dice a mi cara vos sos Lali él tenía una muy buena voz además un billetito que tengo que llevar y luego así y dice vos sos vos sos Lali le pregunta con una voz muy que iba patinando trinche está muy muy imitador pero muy bien estoy bien de voces ayer hiciste dos imitaciones muy buenas así era literal y se baja la mujer sí y se baja la mujer también muy curiosa muy curiosa ella dice viste yo te dije que sos Lali y ella dice y baja vos me dice pero no es Lali porque yo lo que sí lo primero que dije fue un ching ah tuviste un día bárbaro ayer el día de Mica fue hermoso por lo que estoy viendo cargado cargado fue cargadito cargado hoy iba a ser más relajado sí hoy iba a ser más relajado ayer me echó ¿cómo? a mí la playa ay chicos lo que yo me enredí con la estrincha ayer no no la playa a mí viste que a veces pasa que uno dice el destino o que ciertas cosas pasan si eso le conviene a mí la playa me echó la playa en general como institución me dijo vos no tenés que estar acá porque Mica es 12 metros más alta que Lali pone uno acá 12 metros me hizo reír porque en primer lugar creo que después de la filmación del vlog yo quedé medio medio como cacharrado medio si hubiésemos comido que fue lo que hicimos al toque hubiésemos levantado capaz un poco sí entonces yo ya fui a almorzar con un poquito de dolor de cabeza y dije bueno termino de almorzar y se me va a pasar capaz de es hambre la razón por la cual tengo esta jaqueca no pasó se incrementó muchísimo muchísimo y cuando volvemos a la playa digo bueno el camastro me espera ¿qué invento de...? dije música camastro vamos ¿qué invento de...? música camastro vamos y me tire en el camastro y se le empieza a levantar una ráfaga de viento brutal que lo único que hacía era que todas las lonas con el velcro pa 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 cachetea y yo digo una puta madre ponemos nuevo bien lo pegamos bueno lo pegamos no lo pegaba a Joshi pero yo estaba completamente muy arrastrida yo no el trinque estaba en su momento te cuido mamá Joshi te cuido yo no cuido sos divina luego de 3-4 intentos donde Joshi dice ya está te lo tengo como que lo ata y se lo pone con una almohada y yo ya está queda frenado ¿con una almohada tri? no como con la mochilita con mi mano con las manos ahí tapando la lona empieza a sonar música ah si wifi la banda una banda divina divinos que levantó el parador bailamos la wifi se llama la wifi levantó el parador pero yo nada fue la piña knockout la gente se puso a bailar boludo yo también con la banda yo lo di todo la historia de Sandy Talledo muestra mi situación en su máxima expresión es que era muy gracioso porque estaba todo el mundo bailando ahí y vos a verlo tenemos imágenes del trinque che mientras buscamos eso nos nombraron en gran hermano ayer si mentira si colgala colgala licha bauti y denis dijeron que querían venir a QN es que vengan licha es el que el pelo largo si ah el que es fan de taylor licha listo adentro bueno cuando salgan que vengan ahora no pueden venir y ojalá que también se pierde la gracia del juego vienen los ganadores que lleguen los 3 a la final ojalá los 3 a la final a ver vemos vemos como está el trinco a ver ahí lo tenés a ver a ver gasparín uy aclaro mirá ese niño no se escucha plegaria para un niño dormido yo estaba cantando que ternura mirá se escucha mucho el volumen yo no estaba ahí que raro no tengo audio no estaba yo ni todavía y pero porque tampoco no sé por ahí viendo los anillos realmente estaba destruido fue cuando yo te fui a buscar al baño y vos viniste no estábamos paradas porque yo en ese momento le dije a Tati lo voy a grabar al trinche y me dijo vine a eso y vos te habías sido porque Santi me dijo se acabó de ir al baño esa es una faceta que no habían conocido mía ¿cuál? ¿el siestero loco? no, el zombie ah, estuviste zombie hasta la noche estuve zombie hasta la noche que me despabelé un poquito pero después a la noche levantaste tipo ocho y pico que estábamos todos en la casa charlando vino flor estaba con pero antes de que viniera tu hermana con tu hermana ya estaba más despierto si, estaba más arriba en la previa estaba como medio tololo estaba tirado en la cama en la hamaca paraguaya y necesité dos, tres horas de no reaccionaba de pocas palabras en un momento mi hija dijo voy a bajar yo me iba a bañar dijo voy a bajar con el tren a hablar y le dije el tren está que le está dando el sol a la hamaca paraguaya con auriculares claro porque yo yo lo dejé en una situación cuando me fui para arriba que estabas por dormirte pero no dormido y después bajé y no estabas dormido no, nunca me quedé dormido siempre estaba como esperando pasar para el otro plano me parece voy a morir en una posición heroica para que me recuerden yo creo que también el atracón de papas maní eso que es nuestro favoritismo si, como le entramos a eso nos levantó también porque todo arranca con una expresión que pareciera ser inocente cortamos unos quesitos unos manisitos hacemos unos mates el maní que compraste ayer Diego el maní que compré ayer compré una bolsa y nos duró una sentada esa bolsa no, no, no el maní el rey del maní ustedes saben y nosotros nos alimentamos a base de snacks lo que pasa que pensá que llegamos después de la peli que hicimos y cuando llegamos al parador nosotros nos comimos un tostado pero también habíamos desayunado una tostadita con palta tampoco que estamos en mi opinión no estamos comiendo no, no, no no mucho no mucho no, ayer ayer cenamos muy bien yo me levanté hoy pesadilla ayer le metimos fuerte pero bueno venimos hay que estar en malla después todo hay que estar en malla vos viniste en malla directo y que pasa nos volvemos a la casa cual es el plan nosotros no te lo contamos se me cago de la risa como no hay ninguna posibilidad de no volver a la casa no, porque no tenemos mala es fuerte esta malla no es como medio flúor sabes lo no, y sabes que hace en pantalla moaré que es moaré es lo de las líneas que me parece que hay el efectito de que que raro que Gasti no haya dicho nada todavía ¿no? te molesta o no hace tanto moaré si, si, hace una banda pero no ¿qué le iba a decir? sacatela no pasa nada me quedo en tetas ¿está mal? no chico yo me abrigo pero hace un calor acá con el no, no te abrigues ya está yo tengo miedo que te guste de calor y te cagás de frío no quiero que hagas muerto porque vos estás ahí vos estás muy cerca igual te lo subí te lo subí ahí está mejor Gapi ¿qué hizo anoche? ¿qué estuvo haciendo el señor Vidarte? nada ayer no fui a la playa me fui a casa a dormir porque estaba cansado y después y después fuimos a comer al Hotel Sentiva con una banda muy linda que nos cocinó Mariano una banda una banda de música si, tremendo saxofonista de toda vida ¿por qué no nos invitas que raro no me sonó el teléfono no sonó no era el encargado no era el encargado de la gestión pero se comió los que tomaban eran la la secta giardina claro la secta giardina ¿quién sería la secta giardina? ¿las que estaban allí en la playa? Vanes 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 y se comió muy bien en el Gran Bambú Marian Yudica al mando de la cocina lo vi en historias que subieron que estaba ahí como de chef famoso si, él es el jefe de la cocina y aparte llegó bueno, ¿qué quieren comer? ¿qué les saco? bueno, les saco un poquito de todo vos comes pescado yo no como pescado entonces bueno, vos te saco unas pastas una delicia ¿y qué comiste vos? yo comí pastas con albóndiga sería pero era con un nombre italiano o sea no sé cómo se le dice a la albóndiga del Piero no sé eran albóndigas de carne pero italiano me lo dijo a ver que nos tienen que nos tienen a ver si saben cómo se llama la albóndiga ¿qué tipo? boloniesa a ver si tengo el menú acá o sea era una salsa la 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 no, eran albóndigas de carne con pileto o sea claro el clásico plato de albóndigas pero me lo dijo en italiano ahí lo vamos a buscar que está flasheando pobrecita déjenla déjenla el bardoné que es que hace señora pulpeta ahí está ahí Marian lo dijo pulpeta 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 pero yo le dije ¿qué es pulpeta? me dijo albóndiga pulpo o gaspineta claro gaspineta y se comió la gaspineta che te digo así mirá ponchala Mica mentira ponchala si yo te digo que esto es un diseño de Carolina Herrera de la última de la última fashion week de Los Ángeles totalmente obvio entro como loco no es que ahora se usa así se usa mezclar prendas la última moda en Europa mirá perfecto mirá hay una chica en tiktok que hace looks así valenciaga perfectamente valenciaga te hace eso y cosas ahora Huitón sacó ¿cuál? Huitón 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 sacó una lonchera de mil dólares ¿qué? una lonchera lo que pasa es que no tres mil tres mil dólares pero tiene la L y la B corta tiene claro la de Luis Ventura tiene una para llevar los sándwiches al colegio te pone la cosita de Louis Vuitton tres mil dólares amigo mamita che gaspi ahí no hace Wipro no hace maure maure no hace maure no hace maure no hace maure no, no, claro que no listo me lo dejo así mamita ¿te parece dejarlo así? no es cómodo porque cuando vaya entrando la gente va a ser que pasó conmigo no, pero para mí queda bien para mí queda bien pero a nadie le molestó no pasó nada no, no si me dijeron que me molestaba ¿a quién te dijo? a mí me molestó a ver, dejaste la malla que te quedaba divina ¿no podés ponerte eso como si eres un babero de chino? sí, 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 sí no, no, ya está nunca pensé boludeces no nunca pensé que estaba hablando en serio ¿sabes que estaba hablando en serio? porque pensé que molestaba en serio no, no pasa no, no no pasa yo aturdo a la gente todo el día ocho y media gritando como un desequilibrado que va a molestar un Federico More de hecho de hecho de hecho hacerlo trinco de hecho me parece que a ver, perdón ¿el aire? ¿a dónde? sí se ven un chiste buenísimo sí, sí, es ahora ¿es ahora? sí, sí, sí ¿puedo pedir un favor? me lo dicen los astros ¿puedo pedir un favor? yo sé que es temprano y capaz no me gusta tirar la pelota para otro lado no nuestro estilo no es mi estilo sin embargo hoy particularmente siento yo ustedes díganme qué opinan siendo las 8 y 26 am de este jueves 18 de enero acá en la ciudad de Pinamar hay más gente de lo normal hoy ¿no? sí hay un montón de gente entonces yo sé que la gente está recién levantada pero capaz me pueden acompañar en un grito más efusivo ¿un grito unánime de todos? sí, exacto ¿querés ir afuera y hacerlo afuera? sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí y gritarlo que se acerquen todos a la GoPro con el trinche todos los que están afuera acérquense lo más posible al trinche todos a la GoPro y van a gritar todos juntos en el momento el momento del verano no el momento del verano el momento del verano se le cayó el aurí no pasa nada no pasa nada todavía sirve todavía sirve diría Homero muy bien señoras y señores en un instante nada más mucha gente en vivo aquí en el bañario María del Mar está bueno para que se junten porque ahora los van a ver la cantidad de gente que hay porque están esparcidos 8 y 27 de la mañana y esta cantidad de gente aquí temprano bancando la parada escuchando gigiando y ahora van a compartir uno de los momentos históricos de la radiofonía mundial de la historia para mí esto esto se graba y sale siempre a ver creo que se escucha creo que se escucha la gente va a gritar cualquier cosa ahí está Trinche ¿estamos? Trinche sabe la gente lo que tiene que gritar ¿no? sabe la gente son tres palabras si son tres palabras bien fuerte con mucha garra la vamos a hacer la cuenta de tres tengo un poco de miedo no importa afinen también ¿se vocalizaron todos antes de acá de hacer esto? ¿se vocalizaron? bueno las palabras son música maestro vamos bien bien Trinche estuviste bien Trinche por las dudas ya veo que decía bien fuerte acompáñenlo que esto queda grabado para todo el año qué momento histórico música maestro música maestro efemérides carajo gracias vamos Tatina y la oficina efemérides a ver 18 de enero le mandamos un muy feliz cumpleaños a Rodrigo Guirado Díaz si esa lo lavamos le mandamos un beso grande a Rodrigo Guirado creo que vos sola le estás mandando Rodrigo creo que es el hermano de Cosa ¿no? de Rocío no era para que Gaspi me ponga el audio ah perdón no pasa nada es el primo no es el hermano es el primo bueno feliz cumpleaños es el primo de Rocío no es el hermano no es el primo bueno un beso enorme un beso enorme a Rodrigo que familia bella la Guirado Díaz son todos hermosos en esa familia son todos hermosos son todos hermosos no tiene un otro primo un coso algo para para seguir sumando gente a la farándula hegemónica beso grande Rodrigo feliz cumple feliz cumple Rolando Schiavi el flaco Schiavi el flaco Schiavi el flaco Schiavi aplauso el flaco Schiavi uno de los ídolos más queridos de la historia de Boca Juniors el 2 de Boca ha jugado partidos con Appendicity ha jugado partidos rotos nos ha dado copas ¿qué tipo? ¿qué tipazo? el flaco Schiavi el flaco Schiavi amigo además amigo 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 de Lincoln cerca de Gaspi pago se acuerdan en el juego y lo adivinamos gracias a el flaco Schiavi el flaco Schiavi verdad es un día de cumpleaños muy futboleros ¿en serio? cumpleaños también Guardiola mira el Pep Guardiola guardiola alto técnico pelado cogedor así le dicen en España porque agarra a todos los equipos agarra a todos los equipos y os saca campeón muy hermoso Pep me gusta mucho el nombre Pep Guardiola es muy hermoso no anota nada se acuerda todo es un capo muy bien cumpleaños Lissandro Martínez si un día futbolero un día muy futbolero enero día de campeones mes de campeones del mundo acaso este es del fútbol no se si les va a gustar tanto pero cumpleaños pistas aunque no nos guste es un capo total le mandamos un beso le mandamos un saludo hoy por hoy el mejor técnico sacando escalón y del fútbol argentino digamos de los argentinos de los últimos tiempos seguramente Boquetino ahí en el podio Bielsa Gallardo está en ese nivel Bianchi Bianchi como nos va a gustar como vamos a creer que es el técnico Boca Gallardo para mi seis meses podría ser técnico para el que pasa para divertido me asusta pero el tema de Boca el técnico ya tienen van a tener cuánto falta Martínez yo voto ni en pedo Gallardo yo voto seis meses porque la comedia es poner algo donde no va diciendo que cómicamente sería algo espectacular es muy River es muy fanático de River es muy su sangre es River la verdad que si viene a Boca capaz es como destruir el club desde adentro viste caballo es más teadélico pero eso podría pasar no sé bien beso grande a Gallardo beso grande al munisco viste que decís con por las dudas porque se está viendo en Arabia imaginate también es el cumpleaños del cantautor José Luis Perales José Luis Perales José Luis Perales es el que hizo primero la de quisiera hacer un pez es ese no lo sé yo también pensé en ese tema no el que lo hizo la hizo pero que no no es ese y se marchó sí no es ese sí la subarco le llamó libertad vale boludo sí es ese yo digo este ah este y cómo es este lugar llenado de ti este tema me hace concha ¿de dónde de dónde de dónde es qué lindo te ¿a qué dedica el tiempo libre está ganando la gente afuera adentro sí 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 me gusta me gusta una pareja que está ahí tomando mate al fondo sí señora los amo son como mis tíos son como nuestros tíos tomando mate y cantando y cómo es es el tío Ricardo la están sintiendo es el tío Ricardo con su mujer entre Buenos Aires y Johannesburg la gente de Twitch dice que él se lo dedicó a su hija sí pero es mentira viste que hay una polémica enorme con eso es mentira yo para mí era la mejor canción del mundo si era para la hija medio toxic pero igual hermosa la mitad de la biblioteca dice que es para la hija la mitad de la biblioteca dice que no es mentira a ver tenés datita tengo datita porque me encantaba ese tema y cuando me dijeron que era para la hija me mató el corazón vos querías que sea para una efemina no yo quería que sea para la hija me distruyó me parece medio toxic pero a la vez me parece hermoso y después cuando lo conté alguien vino y me dijo no 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 di una entrevista dijo que no que es para una mina y ahí se me bajó un poco el tema ok es como cualquier tema para una mujer para un hombre para el amor por favor mira si esto es para una hija temas para hijos hay menos abrígate abrígate pará ay Dios sonríete esta parte esta es la mejor parte que no sospeche que has llorado déjame muy bueno muy bueno muy buen tema creo que es la de que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo ordenar que unan sus voces y lleguen al sol que en ellos está la verdad no la conocía pero me encantó me encanta que canten los niños che canciones para hijos me estoy dando cuenta que hay pocas la nena no llora el gordón los hijos la quiero es un temor la quiero la quiero yo la quiero morir ahí se ha morido hija che entró reviene muy bien porque aparte quiero la que era la que no lo que dijo lo mejor no voy directo la que era muy bueno la que era la que era la que era muy bueno pero la escribió para ella poneme la gaspola me dibujo un paisaje le dicen eso y deschipeas no conmigo no 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 es que es algo que se activa en su cerebro conmigo no un chido no tampoco fuerte tampoco fuerte a mi esta canción me gusta el meme del Diego que hace así hermosa pare y la de consola también no es la de vos sabés la quiero morir esa también no se la dedica a luz esta es para un hijo que es a ver hay que comer pero llorar y hoy soy guardián de sus sueños de amor la quiero esta bien hoy soy guardián de sus sueños de destrozar todo aquello que ven como están los tíos allá va la quiero amor yo canto porque siento que levanto el tema obvio si es percioso ella para las horas te cago me lo mire y me ha ido a pintar transparente el dolor con su sonrisa a ver vaya mandándonos audios para hijos en el chat también me gusta vos sabés también vos sabés esa vos sabés si no ¿saben cuál? alba se puede comparar claro esa es la que dice mica no si vos sabés no la de ciro la de es tremenda canción de cuna 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 cierre en todo cierre en todo la canción de marina de todo el rol no la conocés ponés ya mismo canción de cuna qué pasa que estamos poniendo tan libremente canciones sin preocuparnos porque cerramos hoy escuché la canción escuché la canción levanta manden audio con canciones para hijos ¿sabés quién temblaba? no este tema me está ¿sabés quién pensé? que por ahí no ibas a poder ¿sabés quién te puso? en el pecho de mamá Dios bienvenido a Iván debe ser que me pediste un día una canción fuera del corazón ahí te va que linda canción por favor y ¿sabés cuál es otra? es la de Alba la que el cover lo hace Diego pero es de Antonio Flores Diego Torres claro y se lo cantó a Nairobi en la casa de papel que se llama Alba Flores mira ¿sabés cuál es el patriarcado? no sí comience que comience el patriarcado exacto no sé por qué tú mirabas el patriarcado que comience el patriarcado el patriarcado comenzó hace como 3.000 años ché pará no había una de 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 Camilo que le cantaba a Indigo a Indigo a Indigo bueno la de Piedra Libre de Abel es para su hijo también que temor Piedra Libre de Abel es para también para su hijita y Benjamadeo también Benjamadeo escribió para su hijita acá Gigante Chiquito de Sergio Dennis también es de Padre Hijo sí 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 temón temón Gigante Chiquito a mi papá lo emociona es que todos los temas esos papás emocionan porque en una época no pero nosotros pensá que hacíamos mucho el pase entre nosotros ¿y le ponían Gigante Chiquito? y nos ponían tipo el vos sabés Gigante Chiquito ese tipo de músicas para para generar emoción en el público ah ya sé increíble vos sabés y nos emocionamos nosotros no sé si el público pero nosotros seguro escuchame una melancolía ¿y se acuerdan la canción esa de que es una llamada telefónica entre el hijito y el padre que no lo conoce? ¿adentro de la panza de la mamá? no no que es una llamada telefónica que el padre llama al hijo a la casa y atiende el hijo ¿no? ¿cuál? no lo conozco ¿cuál es? igual si cojo mucho es que lo llame y vos si cojo mucho de esa mayoni no no che y después esta a ver es viejísima hola escucha dime si tu mamá es del año es del año el pedo nunca lo escucharon es muy tierno el nene miren yo le voy a avisar pero eso es lo que es el nene en realidad ahora boludo el nene habla como la joaki escuchen en realidad es el padre pero es la sketch no no es el padre y el nene no sabe que es el papá es una historia así de muy linda ¿puedo mostrar una publicidad de Francia de padre e hijo o medio bajo? para mi si gaspol gaspol te la mandé recién por guap guap y sabes para mi la última mejor 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 de este momento la más nueva más nueva que es lejos que lloro cada vez que lo escucho acróstico de Shakira con los hijitos el tema de Shakira con los hijos es una cosa hermosísima hermosísima tiene frases muy profundas los nenes cantan con una dulzura que te morís ya la hemos pasado acá en este programa por eso no quiero hinchar tanto las bolas no pasémosla hay muchos audios a ver vamos poniendo mientras tenemos la publicidad y con eso cerramos el tema hijos a ver ustedes buen día chicos buena mañana gracias por alegrarnos cada día genio un tema muy bonito para los nenes es bienvenito de Iván Noble es una hermosa canción que tengan un hermoso día gracias loco bienvenito muy bien que lindo más pegate varios gaspí buen día chicos saludos una canción para dos canciones para hijos mi pequeña infinidad de cabezones y aprender a volar chicos sí aprender a volar es para su hija claro chicos me mataste escucha me contó me mataste me contó esto Patricia el otro día que es gasista matriculada no lo olvides es gasista matriculada Patricia me lo contó el otro día estaban en la casa y su hija estaba por terminar el secundario que es para Martu bajó al sótano Patricia de su casa donde tienen el lugar ¿esto pasó ahora o te contó la historia en su momento? ahora me contó la historia la canción tiene como 40 años no sé y que bajó al sótano de su casa y la escribió en media hora se sentó así de una sentada la escribió y la grabó y salió este temón cuando vamos en el estudio la invitamos a Patricia la amo a Patricia la amo y a Oscar también a su marido y a Martu la hija la amo yo no la conozco a Martu es lo más lindo y encima después le metió encima después le agregó toda la parafernalia de los gestos ah sí lo hace con lenguaje de señas es tremendo aprendió lengua lengua de señas creo que se dice no quiero decirlo mal perdón si lo dije mal disculpas de hecho cuando se cantó el himno ella no lo hizo ella siempre sabe todo y es hermosísima hermosísima ¿la viste o cero? no a ver me vas a hacer llorar gordi capaz que mandaste un video de tu familia a ver siempre me la manda mi viejo en un momento del año me la manda ¿tu viejo? sí ya la mamora heeey 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 what's the matter with your hair yeah heeey 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 what's the matter with your mind and your sign oh heeey heeey nothing more matter with your head baby baby find it come on and find it yeah baby baby cause you're fine and your mind just but so doesn't sign come and get your love come and get your love heeey salut papa jolie noel una publicidad no te puedas una publicidad no te puedas hacer llorar la publicidad pero con tan poquito no hablan boluda es muy fuerte no hablan no hablan la concha la lora boludo y nosotros no podemos grabar un vlog Y vosotros no podemos grabar un vlog de gente, güey. Un minuto grabé, pero creíble, güey. La concha de Dios. Es cortita. El mío me parece que le debe gustar que llore, porque una vez parado, literal, cuando llega el... Digo, ¿por qué hace eso? Uy, qué hermoso. Además, es un audio de TikTok muy conocido el audio ese. ¿En serio? ¿A vos te emocionó por eso? Sí, sí, sí. Yo porque el avión ni festejo, como chico a la pica. Quiero saber cuál es la canción esta y que quede para nosotros, para momentos lindos. ¿Qué les parece? Es re linda para... Tipo cuando sale algo lindo y festejar así con... Muy bien, a ver ustedes, canciones para niños. Che, hoy tenemos una temática picante, ¿eh? Está fuerte. Así que estén atentos, porque vamos a escuchar audios y vamos a hablar por tenerte con ustedes. Había dos más. No, preguntas no pasadas. No, no, perdón, sigamos, sigamos. Sí, sí, sí. Bueno. Un día como hoy, la Organización Mundial de la Meteorología estableció que en el 2016, un 18 de enero en Argentina, fue el año más caluroso. Upa, guau. La temperatura, no la sé. Ok. Pero se actualizó. Pero cuál ha sido valor. No, Tata muy bien el laburo de Tata. ¿Qué? ¿El 20, 23 o cuál? En 2016. 2016, mirá. Y lo decretaron un año después, en 2017. Guau. Guau. No, porque yo había leído que... ¿Qué ahora ha sido, tipo, 46? Sí, ahora ha habido térmica fuerte. Puede ser. Térmica fuerte. No, porque yo el otro día leí que 2023 fue el año más caluroso de la historia. ¿2023? Sí, en el mundo, en el mundo. Lo que habla, obviamente, del quilombo climático, del calentamiento global en el que estamos, que es tremendo. Pero bueno, salió un informe de hace dos, tres días. Tengo dos más. Un día como hoy, falleció Arturo Humberto Illia, quien fue presidente de otro país. Claro que sí, la tortuga de Illia, le decían. Sí, radical, un tipazo. Un gran presidente, bueno, no. Y este es un toque raro. Hoy es el día de algo. El día de algo. Y con ustedes que lo adivinen. Ay, me encanta, pistas. ¿Es una comida? No. ¿Es una profesión? No. ¿Es una...? Muy random, eh. Muy random. ¿Es una actitud? No. ¿Es algo que tiene este programa? No. Es solo una cuestión de talento. ¿Es algo de lo que carece este programa? ¿Es el día de algo internacional o solamente nuestro? Es algo que se lo conoce internacionalmente. Ok. Pero, qué raro, porque si no es comida. ¿Objeto? No. ¿Es el día de algo internacional? ¿Tiene una actividad? No. ¿Profesión? No. ¿Persona? Es para después volver. ¿Persona? Vayan como por ahí. No es una persona, pero... ¿Personaje? Personaje. Ah, es el día de un personaje. Ok. ¿Personaje tipo un actor que hizo un personaje? No. ¿Personaje de ficción? Ponele así como de esas cosas, como si dijera Blancanieves, ese tipo de cosas. ¿Personaje que todos conocemos? Sí, puede ir por ahí. ¿De Disney? Todos lo conocemos. No. Es de Disney, sí. ¿Es el día de Minnie Mouse? No. ¿Es el día de la tirenita? No. ¿El día de Pluto? Ah, rey que la tirenita no es de Disney. No. ¿Es el día de Blancanieves? No. ¿Es la belleza y la bestia? ¿Es el día de Pato Donald? Es el día de un dibujo animado de Disney. El rey león. El rey león. Es que a mí lo que me genera a mí es como me da un poco de ternura y un poco de... ¿Miedo? Un boludo un huevo. No, ¿en serio? ¿El día de qué? El día de Winnie the Pooh. Como un boludo, tata. Ojo con Winnie the Pooh. ¿Qué le pasa? Esta gente no está bien, chico. Winnie the Pooh. Es medio boludo. Es un señorazo. A ver, es medio fumón porque está comiendo miedo todo el día. Sí, está tranquilo. Le gusta el ocio. Pero es lo que vos ven en la casa nuestra. ¿Qué es el ídolo de Yoshi? ¿Qué es el ídolo mío? Le gusta la miel. Es un chico que no tiene problema con nada. Todos lo aman. Si yo fuese Winnie the Pooh, iría como ese. Totalmente. No, como Winnie. Mirá. Me gusta mucho el chiste ese de hijo de Pooh. Sí, hijo de Pooh. 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 Muy bien. Grande es efeméride esta tina. No, bruta. Hermosa, está tu. Que yo le quiero reno, ¿no? El día de Winnie the Pooh. Le quiero mandar un beso a mi hermano, a Nano, que cumpleaños. Feliz cumple enano, te amo, amor. Feliz cumple enano. Así que le mando un besito. ¿Acá o por la tele? Está por la tele. Acá uno pone Winnie the Pooh. Me asusta, pero me di bien. Algún día tendríamos que pensar, por ahí está demasiado lo que estoy planteando, dibujitos que te daba la sensación de que alguna estupefaciente consumía. Ah, pensé que ibas a decir dibujitos que te daban miedo. No, no, no. A ver, la escena de Dumbo. ¿Cuál? Del circo. Sí, ahí están drogados. Ahí están drogados. ¿Sabés cuál me da mucho miedo a mí? No lo podía ver sola hasta una edad, no te digo ayer, pero una edad fuerte. No sé qué, el perro cobarde, valiente. No, sí, por eso. A mí también me gustaba. Me pedía un cagazo, no podía verlo sola. Sí, boludo. No me gustaba. ¿Saben qué me da miedo? Igual. Bueno, sí. ¿Saben qué me da miedo? A mí me voy a humillar mucho. ¿Winnie Poo? Pero mucho, me da mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. A ver, para, para, pistas, pistas. Chatrán. No, no, es para niños, pero no es dibujitos. ¿Son personas? No, pero no lo vas a sacar nunca. Es peligro de miedo. No, 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 no. Tenerlo fe. No, bueno, es. Era, era así. ¿Cómo? El Chavo. Algo del Chavo. ¿El Chapulín Colorado? No. La escena de la bruja de 71. No. Cuando me echas de la vecindad. No, Godínez. No, vieron que el Chavo, vieron que el Chavo a veces hacía como capítulos especiales de cosas. Ah, sí. Que a veces era el Chapulín, a veces era el Doctor Chapatín. El ladrón. Sí, señor. ¿Cuál? El señor Carlos Villagrán, el que hacía de Kiko, hacía de un ladrón, busca la foto, que se llamaba el Cuaginais. Sí. Qué de acuerdo. Y cada tanto había un capítulo del Chavo, alguno se va a acordar, que empezaba de la siguiente manera. Atención, atención a todas las unidades. Se ha escapado un peligroso criminal. Se hace llamar el Cuaginais. Y lo pueden identificar por una cicatriz en su cara. Y llegaba el hijo de puta de Kiko, disfrazado del Cuaginais, que está ahí, está ahí. Con una cicatriz acá, me aterraba. Yo, tipo, temblaba en mi casa, temblaba. El Cuaginais. El Cuaginais me da un miedo, boludo. A ver, ponelo ahora y me acabe risa. ¿El mí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, tiene pinta fea, ¿eh? Es que miren lo que era el Cuaginais. No, es que de repente te cagaba risa. Yo veo el Cuaginais ahí y me pego un cagazo también. El cagazo que me pegaba el Cuaginais. No, no, mira la cara que tiene Cuaginais. No, me pego un cagazo. Estaba muy bien hecho, ¿sí o no? No, muy, muy, Gordi, no, no, no. Aterrador el Cuaginais. Oh, muy feo, muy feo. No, no Kiko, ¿no? Sino el Cuaginais. Sí, el maldito Cuaginais. Estaba muy bien lograda esa cicatriz. Oh, agarraba una foto medio jodida para el Cuaginais. No, no, te juro que era así. No, era así, era así. No, muy feo. Y hablaba así como malote. Pero lo que me hacía una electricidad en la espalda cuando decía Se ha escapado un peligroso criminal. Por favor, si lo ven, avisen a las autoridades policiales. Vos están en tu casa y nos agarren, lujo. Entraba el Cuaginais ahí a la vecindad del chavo. ¿Y era medio comedia o de repente hacía cosas muy fuleras? No, era mitad y mitad. Era mitad y mitad. Estaba ahí, estaba ahí picado. Cuando le echaron a la vecindad del chavo. El Cuaginais, vos. Ay, qué tesa. ¡Ratero! No te vayas, chavo. ¡Ratero! 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 Un barril de mierda, hijo de puta. Trátenlo bien. ¿Cómo es que volvía el chavo? Tipo, lo... No. Cabí bajo. Cabí bajo con las... Sí, con los petates que decía Pues se me echó mis petates. Sí, boludo. Ay, boludo. Muy bien. Che, hoy atención con esto. Antes de continuar con lo que nos quiere comentar Mikuch. Sí. Atención a qué euros, a qué euros, aquí en Pinamar, aquí en María del Mar o en sus casas, que tengan o hayan tenido un amor prohibido. Porque hoy vamos a hablar de... Ah, mirá cómo levantaron todos la vista, manga de pícaros. ¡Jeropardis! ¡Qué lindo! Amores prohibidos. Hoy no solamente es temática del día, sino que vamos a hablar con alguien. Ya sea por teléfono o ya sea acá en vivo. ¡Oh, vivo! Cuando nos parezca que hay una historia que tiene algo, que tiene carne, vamos a hablar. Y vamos a ser sinceros. De pronto viene y dice un amor prohibido que no está muy bien, le vas a decir... Che, siempre somos sinceros nosotros. Sí, tenemos que... Si tenemos que poner a alguien en eje, lo hacemos. Perfecto. Mientras tanto los voy a poner en eje a ustedes. Dale, a ver. ¿Hicieron alguna vez un curso de RCP? Yo siempre les digo que es importante. Hace mucho tiempo hice una vez. Bueno, hay que repetir, porque te olvidas ciertos conceptos. ¿Hicieron alguna vez? Sí, pero hace demasiado tiempo para repetir. No, me gustaría hacerlo. Bueno, lo vamos a ir a hacer, Johnny, porque es muy importante saber hacer RCP. Además es divertido el curso. Es divertido. Yo lo hice varias veces. Cuando tenés hijos en general lo haces porque te da mucho miedo que se ahogue, le pase algo, pero sirve para un montón de cosas. Le puede salvar la vida a una persona. Bien. Saben que Medicus está acá en Pinamar y tiene un espacio para que puedan aprender las maniobras básicas de RCP. Del 15 al 30 de enero acérquense al nuevo espacio de Medicus en Pinamar todos los días en Bunge 799 de 19 a 24 horas. Lindo horario. Después de la playita te vas a ir a aprender los primeros auxilios. Qué rápido y de verdad que está bueno saber. El otro día lo vi, vi un video de Holder haciéndole a una chica. Le salvó la vida a una chica, Holder. Así que es importante. Les cuento también que Medicus tiene el plan que necesitan con el plan 1835 de Medicus. Podés ahorrar hasta un 25% en tu cobertura médica porque Medicus sabe cómo cuidarte. Entra en su página web y entérate de todos sus beneficios. Muy bien. Muchas gracias Medicus. Espectacular post. Hagan el curso porque está buenísimo. Es muy importante. Y hay que repetirlo. Lindo horario también. Hoy hablamos, hablaremos, inauguramos en este momento del programa Amores Prohibidos. ¿Han tenido aquí alguna, no digo nosotros, pero alguna historia cercana de algún amor prohibido? Viste que muchas veces pasa en las familias, el otro día me he contado en un caso así, de un abuelo que se está yendo a una abuela y en el final cuenta algo de la familia que no se sabía. Como que había otra familia paralela o como que siempre supo que uno de los dos tenía otra pareja o como que se enteran que un tío no sé qué. Hay mucho ahí en la familia escondido también de Amores Prohibidos. Sí. Mucho en los trabajos. Mucho en los trabajos. Que puede ser un amor prohibido porque sea ilegal o porque por lo que sea, no sé, es tu jefe. ¿Cómo ilegal? Ilegal que es infiel. Ah, ok, ok. Que estás con alguien ilegalmente, que está en pareja. O puede ser que esté bien en los papeles, pero que por lo que sea no lo podés contar. O sea que no sea infidelidad pero igual sea prohibido. Pero igual sea prohibido porque, no sé, son primos. El ex de una amiga. El ex de una amiga, bueno, eso es ilegal. No. Está muy mal. No importa, no, no. Para mí eso es ilegal, está casi al borde de lo ilegal. Y el ex de una amiga no da. Y pero de los prohibidos el 90 nos va a parecer que no da. No, boludo, pero el ex de un amigo. El ex de un amigo. El ex de un amigo. El ex de un amigo o primo, ¿qué preferís? O primo o actual de un amigo. Yo ex de un amigo, primo. Amores prohibidos van a ser historias. Iguales dependen del lugar también. Sí, depende de la prima también. ¿Cómo? Depende de qué lugar. También pasa, en lugar de ponerle... No, que pasa que ponele... Si es el piramar vale. No, boludo, pará. Justo la otra vez lo estábamos hablando en una previa. ¿Qué pasa? Ponele... Ah, no hablan de filosofía en las previa. No, no, eso no pasa. La otra vez estábamos hablando de ponerle en pueblos chicos. En tiernos grandes. No, realmente donde no hay mucha cantidad de gente, hay veces que te termina pasando. O sea, yo conozco grupos de amigos donde la ex está saliendo con otro amigo del grupo y está todo bien. Es que es verdad, yo tengo una amiga que es de barrio chico, de pueblo chico, y de barrio. De barrio chico de Urquiza repasa. Todo lo que sería Urquiza, no. Bueno, Recoleta de barrio chico. Y se conocen todos tanto, y es tan chico, que están todos con todos. Y es como algo que... ¿Dónde queda? Ay, casi lo digo. Ay, ay. No, no lo puedo decir. Ay, 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 ay. 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 Yo lo que digo es, bajemos la vara moral porque amores prohibidos van a ser en su mayoría medio truculentos, por eso son prohibidos. Bueno. Si no, pediríamos amores prístinos y cristalinos. Bueno, pero... Imaginaste que en mitad de la gente no iba a poder ni siquiera saber llamar con prístinos. Claro, ni le ident... No, no, acá se puede contar todo, pero eso no significa que esté bien, ¿no? No, no. Por eso digo, nosotros podemos retar. Retamos. No vamos a juzgar. No, no, no. Un poquito quizás. Sí, jamás un poco. Sí, un poquito quizás. Como igual, el amor prohibido tiene su adrenalina. Claro. Por eso lo hacen, Q. Claro, más bien. No, no, un poco no. Tiene totalmente adrenalina. ¿Es más adrenalina que amor? No sé. Sí. Puede arrancar como más, tipo, como una diversión, una cosa de adrenalina, nadie sabe. Y después puede terminar mal. Yo creo que es, exacto, eso iba a decir. Yo creo que la adrenalina, si es motor de una relación, primero puede ser medio como picaresco, pero finalmente pasa a ser un problemón. O no, te enamoras y está buenísimo. Por eso, pero si te enamoras, esa cosa de adrenalina, tenés que tratar de empezar a disminuirla. Porque no vas a vivir una relación eternamente adrenalítica, donde estás atrás de las cortinas, escondiéndote. No, pero el ratito que dura. Y dos minutos, tres minutos. Ah, perdón, ¿de qué hablar? No, pero yo conozco cosas adrenalínicas que han ocurrido y hoy siguen. ¿Y siendo ilegales o ya legales? No, ya son legales. Bueno, por eso, de repente hay un tiempo que es ilegal, adrenalina, qué sé yo. ¿Y por qué sigue la adrenalina si ya es legal y no está prohibido? ¿Dónde está la adrenalina? No, 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 siguen ellos, siguen ellos, quise decir. Ah, pero por eso, porque lograron disolver la adrenalina y transformarla en algo un poco más normal. Bueno, obvio, en un momento se termina esa adrenalina, no puede todo el tiempo. Me ponen caras que no entiendo. No sé. ¿Qué es el chaval que está hablando? Está bien. Amores prohibidos hoy al 11.54.74. 0668. 0668. A ver ustedes, amor es prohibido. Atención que soy una buena historia, lo llamamos o vienen acá, ¿eh? Después me van a preguntar a ver si es amor prohibido afuera. Dale, gaspú. Bueno, chicos, buen día. Ahora escuchando el tema de lo que van a hablar en el día, yo les quiero contar mi historia. Uy. Hablamos. Con mi pareja actual. Nosotros estuvimos dos años de novio, nosotros estuvimos dos años de novio y él tenía mujer. Y yo no sabía que él tenía mujer. Y después de dos años, me llaman por teléfono. Nosotros no hacíamos muchos planes de noche y esas cosas, así que... Pero nunca me dejaba de contestar los mensajes y demás. Bueno, en fin, me llaman por teléfono, me dicen que era la mujer y a los dos días él la dejó, se fue de la casa. Y nosotros hace ocho años que estamos en pareja. Sumados con esos dos años que sé que me engañó, pero bueno, lo amo. Ay, cosita. O sea, ella era parte de un amor prohibido sin saberlo. Sin saberlo, eso es como... Sí, eso no cuenta para mí. No, porque vos no sabés una parte de la historia. Ella no era un amor prohibido, el de él era un amor prohibido. El de él, sí. Con ella. Y sin embargo... Ahora qué difícil de sostener tener una familia y tener a alguien dos años, porque si vos, o sea, estás siendo infiel a tu... Pero ahora están juntos, dijo, ¿no? Sí, sí, ahora se separó de su mujer, pero... De su primera mujer. Qué difícil como mentir todo el tiempo. Porque si vos estás con alguien y le decís, che, estoy con otra persona, igual así todo, avanzamos. Bueno, estamos los dos en la misma, yo te puedo decir, no, che, no me manden mensajes a partir de las ocho porque estoy con mi germu. No, no. Pero si no sabés esto del tiempo, tipo, ¿en qué andás? No, acá con los pibes. No, es un delirio. Y el presente, ¿no te dejaron un poco inseguro también? Sí, no lo quería decir porque no quería juzgar, pero yo estaría... Atada a la cabrón. Habló un debate, como para pensar. No, tenés que tener muy bien resuelto todo entre ustedes, entre los dos. No, para mí ni siquiera. Muy hablado, muy charlado y qué sé yo. Y confiar en que, bueno... Recién me mandó un mensaje nuestra amada Anju. Sí, viene hoy Anju. Te extrañamos, Anju. Llega hoy, viene hoy. Una canción que se llama Illicit Affairs. Illicit Affair. Mirá, con el término que usaba Mika. Más parecido a Illicit, tipo, ilegal, ilícito. Muy bueno. Es que con Taylor, viste... Sí, además vos manejás muy bien. Como vos sos angloparlante, te viene primero lo en inglés. Vos tenés que traducirlo al español. Es que por eso lo estaba tratando de pasar, pero qué bueno que hay que... Porque tenés que salir del ciclo clandestino que te genera eso que decíamos antes, a volverlo a tu pareja normal y que... Y que no pierda efecto. Y que no pierda efecto. Exactamente, claro. Muy bueno el aporte de Anju. Qué bien. Le mandamos un beso. Audio. Hasta acá. Hola, loquitos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, le cuento el amor prohibido de mi familia. Se lo grafico con ustedes para que lo entiendan mejor. Yoshi y Diego son hermanos. Yoshi está casada con Trinche y Diego está casada con Mika. Hasta ahí perfecto. Los concuñados se están comiendo. Nosotros lo amamos. O sea que el Trinche con Mika, que son concuñados, se comen. ¿Se entiende? Siempre. Sí, siempre. Se sabe toda la familia, pero bueno, nadie dice nada. Es un secreto a voces. Muy bien. Arranqué hambre, ¿eh? Metió, metió, metió el chivo en otro programa. ¿Y él quién es de la familia? El que se los culia a todos. No, no. El narrador. No sé quién es. El narrador omnisciente. Sí, pero qué difícil porque nos vamos las dos parejas de viaje juntos, tipo, hay un viaje familiar. Y cuando ustedes se duermen vamos a culiar. No, muy fuerte. Es fuerte. Muy fuerte. Y fue más o menos lo que nos llamó una vez la piba y nos dijo, ¿qué güey? La de las carpas. La de las carpas. Yo te digo algo. Pará, a ver, pará. ¿Me lo repasas un segundo? Sí, nosotros somos hermanos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no publican eso? Forros. Nosotros somos hermanos. Eso fue lo único que me quedó en la historia. Nosotros somos hermanos. Y ustedes también. Nosotros somos pareja, ellos son pareja. Ah, ok. Exacto. O sea, son hermanos y nosotros con Diego pareja y ustedes pareja. Y con el trinche culiamos. No, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Amor, padre, familia. Muy fuerte. Imaginémonos. ¿Cómo te gustan los huevos en la pera? Los huevos en la frente, Bebu. Sí, Bebu. No, pará, escucháme. Es verdad lo que decís vos, Mica. Imaginate, estamos en la casa que estamos ahora. Vos y yo somos hermanos. Se entendió muy bien la historia. ¿Repasamos? Repasemos porque no me quedó claro. Yo somos hermanos. Hermanos con Diego. Listo. Yo y Diego hermanos. Era todo lo que quería decir. No, no. Miren que hay hermanos. Bien pipo. Hay gente para todos. Che, hermana. Hermano, nos vamos a dormir. Estoy cansado. Estoy re cansado, hermano. Vamos a dormir, vamos a dormir, hermano. Derrota, bro. Estoy re rota, bro. Culean seguro estos hermanos. Sí, sí. Se los lan y perfegan ya mi cabeza. Estoy re rota. La pica en la boca. Váyanse la concha de su madre. Bueno, yo me voy. Los odio a todos. Incluso a vos, hermana. Y me voy. Y vos te vas a caminar por la playa. Yo me voy a dormir. Y ustedes dos aprovechan la casa para culinar. Es terrible. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Un montón. Y que para si él lo sabe, es porque es uno de los actores de la historia, ¿no? Él dijo de mi familia, ¿no? Mi familia, mi familia. ¿Quién será? No, claro. Es lo que preguntaba Mica. No se sabe. O vos. No, no. ¿Quién será? Digo igual. ¿Quién será? Claro. ¿Quién será de los cuatro? Claro, claro. ¿Quién podría ser? A ver si por contexto lo sacamos, ahora que entendimos la historia, a ver si alguna pista nos da. A ver si es un cuñado o un culiado. A ver, porque digo, por ahí nos da una pista en el tono, en el orden en que nombra cada uno, probablemente que ya haya pasado hace mucho tiempo, capaz, y bueno. A ver. Hola, loquitos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, le cuento el amor prohibido de mi familia. Se lo grafico con ustedes para que lo entiendan mejor. Me encanta. Yoshi y Diego son hermanos. Hermanos. Yoshi está casada con Trinche. Sí. Y Diego está casada con Mica. Hasta ahí perfecto. Bien. Esposa. Los concuñados se están comiendo. O sea, que el Trinche con Mica, que son concuñados, se comen. ¿Se entiende? Lo sabe toda la familia, pero bueno, nadie dice nada. Él está contento. Es un secreto a voces. Él es el concuñado. Él es uno. Él es uno. Él es uno de los que coge. Él es el Trinche. Él es uno de los que coge. Ah, tenemos la respuesta. Nos escribió. Pistas, pará. ¿Es de la familia? Sí. Es de la familia. Ok. Él está dentro de los cuatro que... No. Él es primo. Vía afuera, él. Vía afuera. Él no es primo. Él es un hermano de uno de los que coge. Ya sé que él es un hermano de un concuñado. O sea, de... Si nosotros somos hermanos de... Hermano de Trinche. Pero para ti, una pregunta. ¿Es un hermano más de ellos dos? No. ¿Por qué no son hermanos? Somos tres hermanos. ¿Y qué? ¿Es el padre? No. Para una pregunta hago. Él dice, lo sabe toda la familia y nadie dice nada. Ahí mandó otro audio. Pero es que lo sabe toda la familia y siguen pudiendo culear. Eso es lo que no entiendo. ¿Lo sabe toda la familia? El hijo dijo que lo sabe toda la familia. ¿No había un sketch de poneros ranchera de que era así de cuñados? Cuñados. Sí, claro. Era Milone. Milone, Frigerio, Puma y papá. Puma y papá, claro. Papá, papá, papá. Papá, papá. 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 Paren. Si lo sabe toda la familia, si lo sabe toda la familia, los hermanos no lo sabrán que sus maridos cogen o ellos también lo ganan. Yo le digo, porque si él dice, lo sabe toda la familia, ¿cómo puede ser que siga la situación? Porque estos hermanos... A ver, para, primero el audio que mandó. ¿Qué? Es la respuesta. Es la respuesta del misterio. Poco, poco, poco. Y papá. Mi papá. Hola, loquitos. Yo de vuelta. Es mi tía. Es la hermana de mi vieja. La hermana de mi vieja que está saliendo con cuñado. O sea, mi pariente de sangre directo es mi tía. ¿La mamá y la hermana? No. Es mi tía, dijo él. O sea, su papá y su hermana. Vos serías la tía de él. Entonces... No, la tía son vos. No. Porque sos el que se está culiando. Vos se está culiando. Yo soy la tía. Y culiás con el trinche. Sí. Yo estoy mariano. No, porque los hermanos son ustedes. Vos sos la tía. No, sí. Los llamamos, los llamamos. Son llamaditos cortos. Es la que se está culiando con cuñado, dijo. Por eso, pero nosotros somos las parejas de sus hermanos. Ustedes dos son los que están culiando. Sí, Gordi, de los hermanos. O sea, vos sos la tía, él es el padre. O sea, ustedes son hermanos. Dijo mi tía, mi tía es el que se está culiando. Hacemos un llamadito corto para, ya que está tan atento. La tía, la tía de él, para mí es la tía y el hermano y el papá. La tía, la tía y el papá son hermanos, son los hermanos. Y estas son las parejas. No, boludo, si no serías la mamá. No, ¿por qué la mamá? Porque dijo mi tía la que se está culiando, trinche. La tía, pero la tía de quién es hermano del papá. Sí, ¿cuál es el serio? Pero vos... El Sabri, ¿no? Salió la picha, trinche. Salió la picha, trinche. ¿Entendés? Igual estoy mariada ya. Estoy perdida. Sí, yo también. Hola, perdida. Muy bien. Bueno, el caso es que es todo un quilombo. Pero ahora lo vamos a llamar y luego nos va a... Vamos a otro amor prohibido. A ver, a ver. Ah, lo llamaron? Ok. ¿Lo tenés? Se llama Walter. Sí, se llama Walter. Mucha data está tirando Walter. Sí, no llaman mucho todo lo que... ¡Hola, Walter! ¡Hola, Walter! ¿Cómo están? Bien, maestro, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Antes que nada, dato de color. Trinche, soy Walter del Teatro Don Bosco, el que te regaló la camiseta de boca. Ah, qué grande. Sí, en Bahía Blanca. Exactamente, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Trinche, soy el que se está culiando. Trinche, se está culiando la tía y encima te regaló una camiseta. No, pará. ¿Cómo es, amigo? Les explico cómo viene la mano. Sí. Gran amor prohibido mandaste, ¿eh? Es mi tía. Es la hermana de mi vieja. Sí. ¿No? ¿Quién? La casada con un tío político. O sea, Mika sería tu tía. No, yo sí. No, boludo. No, no. Yo se lo voy a entender, lo prohibido. Repasé. No se lo voy a entender, pero escúchame. Tu tía, tu tía y tu tío político son los que vos decís que son los hermanos. No, no, no. La hermana de mi mamá, te lo hago fácil. La hermana de mi mamá está casada con un tipo, ¿no? Que es mi tío. Claro. Que es Diego, en este caso. Ese hombre, mi tío político, tiene una hermana. Yo. Yo, yo. Que no es nada mía. Claro. Claro. No es nada mía, porque es la hermana de mi tío político. Ahí va. Ah, yo pensé que ellos... Y está casada. Ok, yo pensé que los hermanos eran tus tíos. Eran tus tíos, solamente, andí por ahí. Eran los dos tíos, claro. El único vínculo de sangre que tengo es mi tía, que es la hermana de mi vieja. De las otras personas no tengo nada de sangre. Bien. Y la dulia verga del cuñado, ¿cómo es? ¿El sangre del carne? No, no, no. Preguntó a Aspi, que le dijo que le mande por pasada. Pero en personaje, para que termine, queda claro, que nosotros seguimos tu trama, tu línea, tu planteo, que era que yo era hermano de Yoshi, y estaba casado con Mika, y Yoshi casada con Trinche, y Mika estaba con el Trinche. Entonces, ¿tu tía sería Mika? No, mi... Pará. No está claro. Sí, mi tía sería Mika, sí, perfecto, mi tía sería Mika. Que está con Trinche. Claro, exactamente. Claro, o sea, que los hermanos no son sus dos tíos, sino su tío político y su otra hermana que ni idea. Correcto, correcto. Y para simplificar, los cornudos de la historia serían los hermanos. Claro. Yoshi y yo. Exactamente. Bien. Exactamente. Que son hermanos, ¿verdad? Que son. No quise ponerlos de hermanos a Mika con Trinche. No, se entendió, se entendió. Porque se comían Diego y Yoshi. Tranquilo, Walter. Me agradezco, Walter. La verdad no sé lo que te agradezco, de corazón. Entendiste todo, Walterio. Los quise cuidar un poco. No cuidaste. Lo debiste estar recibe. Lo debiste estar recibe. Chico, los amo, los amo a todos. Los seguimos siempre acá con la negra, con mi esposa. Los miramos todas las mañanas. Nos alegran las mañanas, nos cambian el día. Así que nada. Voy a estar tiendo. Teo lo mejor siempre. A Walterio. Beso más. Beso hermoso. Beso a la negra. Gracias, Walterín. Gracias por el regalito para el Trinche. Bueno, dale. Adiós, que genial. Beso grande para ustedes. Beso a la tía, loquita. Beso. Ay, chau, chau. Ah, pará, pará, Walter, Walter, Walter. Yo también tengo una pregunta. Perdón, tengo una preguntita. Yo también. Entonces la tía la metí. ¿Es la tía Mica o ella? No. ¿Vos que dijiste como que medio la familia lo tiene medio claro? Iba a decir lo mismo. Ah, es verdad. Mira, mi abuela, mi abuela, la mamá de mi tía y la mamá de mi mamá, cuando mi vieja va a visitarla y besóla y la va a visitar, le tira los palos, como que mi abuela como que sabe. Uy, la nona sabe. Y la nona sabe. Sabemos todo. Lo que pasa es que es muy complicado también decirlo, qué sé yo, cómo sea, no nos queremos meter. ¿Cuántos años lleva esta historia más o menos? Desde que vos naciste, Walter? Esto tiene y debe tener cinco o seis años, calculo. Ah, poquito, Walter. Antes de la pandemia. Ah, ok. Se habrá pasado mal en la pandemia. En la pandemia, ¿sabés qué, no? Che, en la burbuja estaban todos. Imaginate la burbuja de esa familia. De repente los tíos con COVID. Contacto mega estrecho. Che, ¿por qué tenés COVID? Y bueno, mi amor, el tema es que ellos viven en el campo generalmente y los campos están pegados. Entonces, por ahí es como que se queda mi tía y el pato de lana en los campos cuidando y bueno, y ahí como que aprovechan. Venía un tío de la oveja, hijo. Mi tía y el pato de lana. Es obvio que sea como una historia donde... No, 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 no. No, no, basta, basta. Perfecto, Walter. Entonces, Diego y yo allí son hermanos. Perfecto. Sí, sí, sí. Amigazo, abrazo gigante. De Walter. Cabo, Walter. Los quiero, lo quito. Un beso. Genio, genio, genio. Che, qué bien. Qué buena historia de sobrepique. Segundo audio, ya historión. Tremenda. Historión. Muy bien contado, además. Amores prohibidos al 1154-740-668 y no más. Tengo una de amor prohibido. Tati. Pero, como decía el oyente de recién, nadie dice nada. El hermano de mi expareja estaba con la prima y tuvieron una hija con la prima. Y la familia, nadie, nada. O sea, como si fuese re normal. Amor, media prohibida. Encima, primos de sangre. Los primos lejanos. Primos hermanos, digamos. Uf, boludo. El hermano de nosotros. ¿Cómo culé a los primos? ¿Cómo culé a los primos? Tremendo, boludo. ¿Cómo culé a los primos? Es tremendo. Es tremendo. ¿Conocés la historia vos, Mari, de algún primo? ¿Vos te cuelés al primo? No. ¿Está bueno tu primo? No. Hoy cumpleaños, mi prima. Hoy cumpleaños es el feo de mi primo. Te amo, Mari. Que hay en ese barrio. Es lindo, no, pero cumpleaños. No, pero en el barrio había una historia de, o sea, una piba que iba conmigo a la escuela. Fue muchos años novia de su primo. Y toda la familia estaba todo bien. Para mí son esos que hacen como que están todo bien y después se meten en el cuarto y están taca, taca, taca. No, todo bien o está? No, no puede estar. Un primo. No, boludo. Quiero decir, puede estar todo bien, pero que hay chisme y chisme. Bueno, que hay chismerío por atrás. Sí, sí. Un poquito. Sí. Un poquito, sí. Qué fuerte. Y aparte tuvieron un hijo y que comerán asados todos juntos. Bueno, nació como fuerte. Sí, es fuerte, es fuerte. Sí, sí. De hecho, bueno, hay toda una cuestión, no sé cuán verdad o cuán mentira es. Cromosómica. Y claro, hijos de la misma sangre. Sí, obvio, obvio. No suele ser una buena idea. Sí, ¿viste? Sí. Pero bueno, qué sé yo. Fuerte esta historia. Uno más, a ver. Hola, chicos. Buen día desde Mendoza. ¿Cómo estás, Trinche? ¿Qué haces? Galero, Rey. Gracias. Bueno, mi historia prohibida es que me enamoré de la hermana, de la chica que salía conmigo. Y terminamos estando juntos. No me juzguen. No, mi amor. Sí, pero bueno, fue otra época y gracias a Dios hoy en día las dos me perdonaron. Y no. Y se las culé a las dos. Hice un trío. ¿Cómo las dos me perdonaron? Hay una que no tiene que perdonar nada. Y no sé. Uy, está bien la pregunta, ¿eh? Es verdad. ¿Las dos tienen que perdonar algo? Ni el pedo. No. Una tiene que perdonar a los dos. La primera tiene que perdonar a los dos. Obvio. Claro. Claro, ¿no? Claro, a los dos. Porque los dos tienen que pedirle perdón. A su hermana y sí. A las dos personas. A las dos personas. Por ahí quiso decir eso y... No, como que no están juntos entonces, ¿no? O salvo que él... No. Como que no le haya dicho nada. No, no. Sí, como que no le haya dicho nada. No, no, no. No se ha entendido. Lo que no quedó claro es si siguen juntos con alguna de las dos. Sentí que no, ¿no? No, porque fue tipo las dos me perdonaron como una fea media pasada. Me perdonaron, me perdonaron, me perdonaron un boleo en el orto y ahora estoy acá mandando audios a un programa a las nueve de la mañana. Qué fiaja lo del hermano, ¿no? Que venga tu hermana y que te diga, che, mirá, me está pasando esto. Bueno, yo no tengo hermanos, entonces... ¿Qué es peor entre hermanos o amigos? ¿Qué cosa? Supongo entre hermanos es peor. O sea... Digo, ¿traicionar a un hermano o a un amigo? Y yo... Ah, depende el vínculo con tu hermano, pero creo que el hermano es muy fuerte. Muy fuerte. Para mí es peor un hermano porque un amigo le puede decir, no somos mi amigo. Claro. A un hermano le puede decir, no somos mi hermano. Bueno, pero viste que hay vínculos con hermanos que por ahí no elegís a tu hermano. Sí, pero sigue siendo tu hermano. No, quieras o no, el día que pase algo en la familia, el día que haya que decidir algo, firmar un papel cuando Dios no lo permita, alguien de la familia no esté más, es tu hermano, no lo podés evitar. Con tu amiga no te ves nunca más y a la concha de su madre, ¿entendés? Sí. Hay cosas con los hermanos que, nada, no podés borrar. Aunque lo odies, aunque no te hables, aunque vivan en otros países, es muy complicado. Tremendo. Más. Tremendo. Buen día, chiquis, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. ¿Amores prohibidos, dijeron? Sí. Presente. Ahí está. Hace nueve años que estoy con un casado. Guión. No. Sí. No, no la amo. Nunca me mintió, sabía dónde me metía. Hubo un, hay un sentimiento que me lleva a estar a esta situación. Pero bueno, nada. Nos divertimos, la pasamos bien. Y veremos cuánto dura. Y va nueve años. Que tengamos una tarde. Besitos. ¿Viste que hizo como un guión? ¿Amores prohibidos o pausa? Presente. Presente. Y después dijo, acá estoy yo. Pausa como para alguien comente. Y aparte, me encantó. Una actitud que merece un llamado para mí. Fue una semana todo. Tengámosla ahí en Gateras para ver si la llamamos. Pues me gustó la actitud. ¿En dónde? No, Diego, no digas de los otros oyentes. Eso está bueno. Eso es el lugar más activo. ¿Qué estás diciendo? En Gateras es el lugar donde están los caballos antes de la carrera. No, ya sé. Por eso digo, no digas de los otros oyentes. Yo vi que una chica de gorra y lentes y musculosa blanca, que la tengo ahí muy de frente, que está con... Sí, sí, sí. La que saluda, la que está... Cuando escuchó, todavía hace nueve años con un casado, hizo esto. Como de gesto de desaprobación total. Vi varios... ¿Hay algún amor prohibido en la gente que está acá en el...? El tío Ricardo no, ¿no? Bien, muy bien, tío. No, no. No, no. Excelente. Al lado lo mato. Yo lo mato con vos, mi vida. Te entiendo perfecto. ¿Cuántos años hace que están juntos el tío Ricardo y la tía...? Imagina que mi tío está acá, amo. 47. A la mierda, tío. Wow, 47. Son divinos. Hermoso. Che, y historias prohibidas, no sé si alguno se va a animar con la carita, claro. Bien, difícil. Pero por ahí historias de otro. Tío Ricardo, tenés amigos... Acá hay otro chico que me hace que no, como diciendo, ni me preguntes a mí. Mirá, 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 me le digo al tío, tío, tenés amigos con historias prohibidas y la mujer hace al lado. Él dice que no. ¿Sabés que estoy para que vengan los dos? ¿Sabés que estoy para que vengan al estudio? Sí, recibe. Estoy para que vengan al estudio los tíos. Me gusta, me gusta los tíos. Ay, no, dice. Ay, el tío está de concia. Sí, vengan, vengan. ¿Quieren venirse, animad? Si quieren, si quieren, si no, no, a ver lo que... Vengan, vengan. ¿Viene Ricardo? Yo creo que se llama Ricardo, en serio me muero. Porque aparte ella dijo que sí y él dijo que no. Yo quiero saber eso. Él cubre a los amigos. Y bueno, hace bien. Che, uno más mientras llegan a... Este deportista, están ahí, vienen de correr. Vienen de running. Una 10, ¿y tomás tenés? Hola, loquitos, ¿cómo están? Acá el amor prohibido de la familia son mis viejos. Y es porque mi mamá salía con el mejor amigo del hermano. O sea, mi papá era el mejor amigo de mi tío actual. Así que nada, estuvieron ahí como prohibidos como un año. Hasta que bueno, mi tío los dio su bendición. Y ahora está juntos. Y nada, eso. Qué bien, bueno. Guau. Guau, hay de todas. Además me encanta porque hay finales tan dispares. Una que está hace nueve años con el tipo que está casado. Otra que a salir con dos hermanas y está todo bien con las dos. Una familia que sabe perfectamente que hay dos personas que están teniendo relaciones que no deberían. Pero siga, siga, ¿viste? Como que los finales son muy distintos. Tremendo. Llegaron mis tíos. Llegaron los tíos de Yoshi. Por favor, pasen acá, pasen al estudio. Hola, hola, escucha a este gafín. No vamos a exponer a nadie, que ande tranquilo, Ricky. No, no, no vamos a exponer a nadie, amigo, obviamente. Ricky, le decimos. Hola, amigos. ¿Cómo va? Maestro. Qué facha, maestro. Qué presencia, eh. Vengan, vengan para acá. ¿Qué vienen tan deportistas? ¿Fueron a caminar, a correr? Sí, salimos a caminar ya con ideas de pasar por acá. ¿En serio? Qué grande. ¿Qué tan de vacaciones? Y nos escuchan, ¿qué nos escuchan? ¿Por qué querían pasar por acá? Él nos escucha, te amo. Él es fanático. ¿En serio? ¿Cómo es tu nombre? No sos Ricardo. No, no, Raúl. Raúl. Bueno, estuvo cerquita. ¿Y vos, Genia? Yo, Cristina. Cristina. Vení, Raúl, acércate, acércate. Raúl y Cristina. Ahí. Pero no tengo historia. Así se te escucha. No, no te vamos a preguntar eso. Raúl, aparte lo mato, lo mato. Sí, Cristina. No, 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 no. Che, ¿y cómo nos empezaste a escuchar? ¿Cómo fue? Mi hija, que tiene 28 años, me dijo que lo escuche. Y empecé ahí, me enganché y pego mucha onda con varios. Mira. Con el Trinche lo fuimos a ver al teatro el lunes. ¿En serio? ¿En qué onda? Qué grande, qué buena onda. ¿Te gustó? Estamos atrás de Vitorio y Perla. Ah, espectacular. La esperaron en la Copa. Vitorio y Perla ganaron la Copa. Mirá, increíble. Y ese día cumplíamos los 47 años de noche. Ay, felicidad. Y de festejo fueron a ver al Trinche. No, jugó. No, quedó. Jugué titular varios minutos ese día. ¿El Trinche? No, Nerfola. ¡Sí, Raúl! He's back. Tiene los conceptos. Lo amo. Lo amo, lo amo. Nací 24 de diciembre. También. Bien, somos dos. Juro Maratones. Vamos. ¿Cuál fue la última? Y por eso jugó varios minutos en sí. Tenía 55 donde, en Buenos Aires? No, no, en Rosario. En Rosario. En Rosario. Soy rosarino. ¿Y vos, Cris? No corro. ¿Vos no corres? No, no, no corro. No me gusta. Pero me gusta porque me encanta hablar y no puedo hablar. Ay, no, no, no. Es medio Elon, dice. Sabe todos los conceptos. Ah, vos, Ocelón. Tocaba la guitarra cuando era chico y ahora hace dos años me compré la eléctrica que quería. Uy, qué lindo. Y ponen aplicaciones. ¿En serio? ¿Cómo yo? Sí. Nos ponemos una banda de gente que aprende música por aplicaciones, vos. Sí, ¿y todas las mañanas ponen a QN? Yo lo pongo cuando salgo a correr a la una. Qué lindo. Ay, ya sé, ahí más tarde. Qué grande que son. 47 años. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Yo trabajo en acopio de granos. Bien. Con mercados. ¿Y vos, Cris? Jubilada a mercados. Muy bien. Hermoso. Muy bien. ¿Qué es eso de cuando dijimos amores prohibidos que vos decís tú un no rotundo y vos decís tú un sí? Sí, hay varios. No quememos a nadie, Cris, te pido, por favor, ¿eh? Pero vos decís que hay alguna historieta, alguna cosita ahí. Hay muchas. O sea, nosotros vivimos en un pueblo chico. Inferno grande. Inferno grande. Inferno grande, hay un montón. Y eso que dicen que los primos no están prohibidos, no. Yo conozco amigos casados, primos. Uf, ok. Con hijos, con todo, con familia. Y divinos. Entonces la tía es la suegra, la cosa... Claro, se ahorra un montón de guita en las reuniones familiares, son menos. Sí, sí, sí. No sabes si estás hablando con la suegra o con la tía o qué. Es todo mensajito. Sí, sí, sí. Después tengo otro que... Uy, arrancó, ¿eh? Sí. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Ya no se lo ha visto. No más. Bueno. Pedile una hora a Nico. ¿Qué otro, qué otro, Cris? Bueno, vecinos, eran vecinos, y por supuesto vecinos, amigos, en un pueblo chico. Y las dos familias, divino, con hijo, vos, todo con hijo divino. Sí. Se separan y se cruzan las parejas. ¡No! Tremendo. Y todo el pueblo sabía. Obvio. Viven juntos. Ah, abierto, todo abierto. A todo divino, con hijos y con todo. Ah, mira, bueno, pero terminan bien esas historias que estás contando. Claro, sí, termina, bueno, pero lo que pasa es que vos decías cuando... No es prohibida, tiene Raúl de atrás, viste. El disclaimer. Atención a todo lo que era contato de ficción y ganas de las noches. Estirias no son prohibidas. Bueno, viste que los domingos vas con papá, los separados son así. El domingo le toca con el papá. Sí, sí, yo. Eran todos los míos, los tuyos, los dos. Los nuestros. Sí, claro. Era un quilombete ahí. Siento que yo voy a ser así de grande, ¿sabés? Era un quilombo, los míos, los tuyos, los nuestros, los vecinos, todo cogía. Lo siento muy identificada. Muy mica, muy mica, muy mica. Sí, mira, que montón. Gracias, gracias por escucharnos. Muy hermosa, vamos. Gracias por acercarse hasta acá y felicitaciones por 47 años juntos. De novios, qué hermosura. Viva el amor. ¿Hay algún secreto? Que juegue en árbola. ¿Cuándo? 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 ¿Algún secreto, alguna cosa, algún consejo? ¿Algún consejito? ¿Un consejo sabio? Para la gente que nos está escuchando. Para aguantar tanto tiempo, con mucho con amor. Hay que respetar la diferencia. Bien. ¿Vos Cris, qué pensás? Nunca va a ser igual que vos. Totalmente. Pero un poquito de paciencia y ganas. Bien. Y tenés que sentir algo. Bien, bien. ¿Comentación? ¿Coincidimos, Cris? Paciencia también. Paciencia, lo dijeron paciencia. Muy bien. Son hermosos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Gracias, Raúl. Fenómenos totales. Muy bien. Qué grande. Aplausos, aplausos. Cómo me hizo entrar con la de Nérpola, te digo, eh. Excelente, hermoso. Entré como loco con la de Nérpola. Estuvo muy bien, muy bien. Sí, jugó de titular todo el partido. Se me vino a la cabeza y dije, no creo que haya dicho eso. Y lo dijo. Sí, 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 un genio, un genio. Joder, titular todo el partido. Qué lindo. Che, la cantidad de gente que hay en este momento acá en... Hermoso. ...en el baniario María del Mar, donde estamos transmitiendo todos los días. Con 9.25. En este estudio. Es muy temprano para que haya tanta gente. Es muy temprano. Son muy hermosos. Like al vivo. Les quiero decir algo. Primero like al vivo, por favor. Porque es realmente muy lindo ver la cantidad de gente que hay acá. Es muy lindo ver la cantidad de gente que hay en YouTube también en este momento. Impresionante. Impresionante. Somos muchos, muchos, muchos compartiendo esto. Pero faltan un poquito de likes para que nos pongamos contentos. Ustedes saben. Eh, no, no, no es un pedido. Sale Yoshi al baño y la gente aplaude, boludo. O sea, explíquenme, explíquenme qué es esto. Mirá, boludo, la gente aplaude que Yoshi va al baño. Mirá, mirá cómo sale, mirá cómo sale. ¿Qué hace? Por Dios. Es un delirio. Hermosa. Like al vivo, si no, no vuelve Yoshi al baño, eh. Ay, qué bien. La envidio que hace pis. Vení, vení, porque vení, Tati. Esto que va a pasar ahora... No, este es el mejor momento para Diego. Esto que va a pasar ahora. Yo soñaba con que alguna vez ocurriera esto. Yo no lo puedo creer esto. Creo que hice mis méritos. Che, después podemos llevarlo para casa, para... Sí, creo que hay alguien en este país que merecía esto. Sí. Que lo vengo militando, lo vengo buscando. Verdad. Estoy a punto de tatuarme esta marca en el cuerpo. He hablado sobre las técnicas para cocinar esto. Tengo ganas de poner un restaurante exclusivamente de esto. No sé si les conté esa idea. No, solo de esto. Que nadie me la robe, eh. No, lo tenías que ver con todo. Señoras y señores, que venga, que venga el bebé de Acuene. Sí. Acuene tuvo un hijo. Acuene tuvo un hijo. Y es esta hermosa, hermosa. Que paren, están en la presentación nuestra todos los días, porque yo hago de Diego y la agarro y le doy un beso. Las proboletas que Mika guarda en la mochila haciendo de Leuco son las proboletas de nuestros amigos de Santa Rosa. Sí. Obviamente. Las mejores. El fin de semana pasado, amigos, les cuento un evento de los que a mí me gustan. Nuestros amigos de Santa Rosa abrieron la primer probolot, proboletería. Sí. Así es como escucharon. Ah, mirá, lo que yo quería hacer lo hizo de Santa Rosa. Santa, ya lo hicieron. Dios mío, gracias. Un foodtruck con una propuesta gastronómica 100% a base de proboleta. Pero chicos, ayer le dije esta idea a alguien. Le dije, voy a hacer un foodtruck solo de proboletas. Y hoy llega este chico, no lo puedo creer. Acufanía total. Acufanía. Así que los chicos de resumido, no me digas. Nico Barral. Mirá Nico Barral, lo mal que la pasa. Nico Barral. Nico Barral, mi amigo Nico Barral. Los chicos de resumido se pegaron una vuelta y probaron algunas propuestas que nos invitan a comer. Este que hizo tan noble. De distintas maneras. Vamos a ver la visita de resumido a la proboletería de los amigos de Santa Rosa. A ver. Gente, nos vinimos a Horizonte Club de Playa en Mar del Plata a probar las mejores proboletas. La Santa Rosa, obvio. Y hablar con un experto proboletero. Mirá. Mmm, qué rico. Ay, Tincho. Estoy cumpliendo el sueño. Te trajimos un par para que pruebes. ¿Cuál es la mejor de estas tres para vos? A mí me gusta la de chorizo morcilla y chimichurri. Ok, ¿y después qué tenemos? Una proboleta con unos duranos a la plancha, una crema ácida y un poquito de nueces, un agridulce. Y acá tenemos pinchos, sí, solamente la proboleta con un poquito de criolla y chimichurri. Una focaccia para acompañar. El punto ideal de la proboleta, ¿cuál es? Punto ideal es crocante por fuera y cremosa por dentro. Generar una costrita, crocante, dorado, sabor. Pues obviamente la cremosidad de la proboleta. Ahí está, voy. La reacción. Mmm, crocante por fuera y cremosa por dentro. Exactamente. Por favor, anda vos con el agridulce, a ver. Antes de comer, tirame tres tips para la gente que quiera hacer la proboleta en su casa. Para empezar, consumir una buena proboleta. Tiene que ser Santa Rosa, sí o sí. Hay que airearla un poquito antes, media horita antes, dejarla al aire libre para que se seque un poquito y ayude a generar la costra cuando cocinamos. Y después, obviamente, cuidado en la cocción, ¿no? No pasarla y tratar de lograr esto, ¿no? Anda vos por el agridulce. Quiero ver tu cara. Lo que decimos nosotros, proboletea tu manera, con lo que más te guste. Un buen vino, una ensaladita, churri morcilla. ¿Terminamos con los pinchos? Terminamos con los pinchos. Yo hoy con criolla, vos con chimichurri. Hacemos un brindis. Brindis, salud. Y adentro. Es buenísimo, de verdad, tú. Vamos. Ché, lo amé al maestro proboletero, pero me da una bronca que haya ido Nico Barral y no yo, que soy el experto en proboleta del programa. No lo puedo creer. ¿Viste lo que es nuestro hijo? No soy hecho realidad. Esa te la regalaron a vos una vez. Es una locura. Yo no tenía idea que salían así. Los amigos de Santa Rosa. ¿Este corredo a Bordi cuando se la mandaron al estudio? No, yo nunca lo vi algo igual. Ah, era la otra de otra gestión. De otra gestión. Esta proboleta me la mandaron los amigos de Santa Rosa una vez, que los nombramos, y me duró tres días. No, no. Imagínense, me duró tres días. Ché, hoy no te vas a hacer boludo, prende el fuego y voy a hacer una proboleta. ¿Tres días te duró? Sí, literal. No, yo que hijo de fuga. Gracias a la gente de Santa Rosa por este espacio para nosotros, los amantes de la proboleta. Así que si te gusta la proboleta y andás por Mar del Plata, acercate al foodtruck de Horizonte Club de Playa, de jueves a domingos de 12 a 20 horas. Van a estar ahí hasta el 13 de febrero para que prueben una variedad de platos que tienen a la proboleta. Como protagonista, gracias Santa Rosa, sos de las cosas más lindas que tiene mi vida. Gracias por acompañarnos en este programa. Y si quieren, nos asociamos para hacer, porque yo tuve justo la idea que tuvieron ustedes, pero ustedes son los número uno, entonces yo no tengo nada para aportar. Gracias Santa Rosa. ¿Y esta va para la casa o no? Todo. Manzana, todo. Tati la trajo como de la copa de... Estoy para hacer, ¿eh? Tipo, viste, Messi. Sí, sí, sí. En la casa hacemos el video. En la casa hacemos el video, tipo Messi. Es el próximo vlog, todo es el vlog. Che, ¿llego el vlog? ¿Está vivo el vlog? El vlog está vivo. Bien. ¿Hay vlog? ¿Viste algo, Tati? No vi nada. ¿Podemos verlo? Pero antes de ponerlo, veámoslo. Para mí lo tenemos que poner cuando termine el programa para irnos. Que no haya vuelta. Coincido. No haya vuelta. Coincido plenamente. Nueve minutos. ¿Ese perrito qué decía, Yoshi? Ella lo rescató ante ayer. Ay, salió acá. Mirá el chiquitito. Se llama... Ay, Vera, me lo dijo. Simba. Me muero que se llama Simba. Sí, se llama Simba. Se llama Simba. Como el mío. Papito mío, ponelo de frente. Ayer me dijeron que estaba medio celoso. Mirá, mirá, mirá la pancita. Es una hermosura. Mirá, no ven. ¿Y ustedes lo pueden tener o...? Perdón, ¿ustedes lo pueden tener o están en tránsito? Ah, ¿lo pueden tener o se... Ya terminó la historia feliz. Qué lindo. Es muy hermoso. ¿Viste lo que es? Hermosísimo, Simba. Qué horrible. ¿Qué hacemos? ¿Vemos el vlog o...? Mirá, si no, papá, andá si podés a la GoPro, así lo ve la gente, la camarita. Mirá. Pero... ¿Ves qué? Para que le vea la gente, el perrito, es hermoso. Ah, ahora sí. A Simbuchi. Ahí, mira, mira, mira. ¿La vista de la cámara? Sí, ahí, ahí. Chiquitito. Mirá, Gampu, mirá. Ah, sí, dueña para mí. Mirá, bam, bam, bam. Ahí está, levantá lo mismo Simba. Hermosa, muy bien. No, si vemos el vlog o lo dejamos para el final y seguimos con esto... Tenemos más audios. ¿Podemos verlo dos veces el vlog? Para mí lo vale. Audio, a ver. Amores prohibidos. Sí, yo tengo la proleta acá como si fuera mi hijo. Chicos, esperen que la voy a dormir, ¿eh? Porque pesa. Dale, a ver, audio. Algunos de Twitter no están pesados. Buen día, chiquis, ¿cómo están? Amores prohibidos, dijeron. Presente. Ay, esta es la actriz. Ay, esta es normal. Esta es la de los 9 años. Mi abuela tuvo un novio en su juventud y después no sé por qué nos siguieron y conoció a mi abuelo y el día antes de que se casé con mi abuelo, este novio, Albertito, le dijo, Silvia, nos escapemos. Y ella, no sé, no quiso y nada, después de muchos años mi abuelo murió y ella pasaba siempre por el café porque Albertito estaba sentado tocando café y nada, el año pasado murió y nunca se reencontró. No, 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 no. Fue una historia de amor. Es un tango. De amor idílico. Terrible. Es un tango. Esas historias me encantan. Una historia del estilo de... De Notebook. Notebook. Como esos amores que siempre quedan ahí y nunca terminan de... Los puentes de Madison. Es un poco también ese estilo. Sí. Esperen que hay como un... Creo que hay un taunus acá estacionando. Sí. Ah, sí. Sabés que... Como está Bu... Llegala con pardo. Como está Bu Guchelo. Acá la hemos bautizado Bubuchela Yo les conté que mis amigos del colegio También me decían algo así Y bueno, uno no puede ser perfecto Qué tremendo, ¿no? Cuando estás como en momentos muy distintos Con personas que amas Uno no puede ser perfecto Sí, seguimos el programa Como si nada Al triluto La humillación total Qué tremendo cuando no es el momento Viste que estás en amor Y yo pensé que la historia terminaba En algún momento se conocieron con Alberto Y pudieron lograr ese amor Y es muy fuerte Bueno, la canción de Sabina como dice Solo calan hasta los huesos Los besos que no has dado Ah, pensé que decías Y morirme contigo se te mato Pero esta idea de Escuchá la frase Solo calan hasta los huesos Los besos que no has dado Los labios del pecado Lo que él está diciendo es que la fantasía vale mucho más que la realidad El amor no concretado siempre en tu cabeza pesa más que el concretado ¿Por qué? Porque queda en lo ideal ¿Te acordás que hablábamos el otro día, Tati? Eso queda en el mundo de las ideas De lo ideal Y porque siempre lo que no se concretó es como... Exacto Lo que ya se concretó ya baja un poco la espuma Exacto Y lo otro es siempre espuma, espuma y... Pero ¿por qué decirlo? El Alberto en el café Que nunca, nunca se pudo dar Y pero Alberto era el amor de su vida Y pero por algo no lo hizo Porque... Por cagona Eligió otra cosa en la vida Y vivió con ese... Uf Con ese que hubiera sido sí toda la vida Tremendo Con ese if toda la vida No me gusta Es difícil vivir una vida incondicional ¿Qué sería incondicional? No, en condicional Ah, en condicional Si hubiera hecho tal cosa Claro Hay mucha gente que vive atormentada Por una decisión del pasado Bueno ¿Viste? Es un poco lo que hablábamos con el filósofo ayer Con Fede Con Fede Que es como... Que hubiese... Como que le damos rosca a la cabeza Con cosas que ya no se pueden cambiar Y si hubiese hecho esto Bueno, no lo hice Porque si no es como un atormentamiento Que bien que estoy hablando Es como atormentarte con cosas que ya no podés cambiar Sí Exactamente El tema es que cuando Te queda algo tan grande Tan trunco Un amor Un tipo que te dijo Escapémonos Que te trajo la historia paralela Te trajo la historia La historia de la peli No la del día a día La historia distinta La disruptiva Vos le dijiste que no Porque apostaste a la tradicional Y te quedaste toda la vida Pasando por el cafecito Donde estaba Alberto Claro Y si me hubiese ido Albertito lo habrá visto Sí, Albertito la había Seguro Seguro Albertito tenía un par más también No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un lang Albertito y no se casó nunca con la señora Algo tuvo que hacer Pero por ahí ella no quise O por ahí Albertito estaba enamorado Y bueno, por ahí él estaba re enamorado Y se quedó solo porque no quería nunca reemplazarla Qué linda historia la de Albertito Si nunca más conocía a nadie Solo se quedó Solo se quedó En el muelle de San Blas Bueno chicos, de Notebook De Notebook De Notebook, Diego Él nunca encontró a nadie Y se enamoró de Al Mentira, estuvo con alguien Que era con la que estaba Y le hablaba de Ali De la otra Y cuando llegó Ali Dice la piba que estaba con él Le decía Me habló mucho de vos Y ella dijo Te lo voy a dar Porque nunca me amó así Nunca me miró Muy fuerte Muy fuerte Pausa Una más Hola, buen día Creo que Amor prohibido Me estoy re quemando Con lo que voy a decir No pasa nada, Reina Pero Es el amigo de mi ex Creo que es un gran amor prohibido Ay, quiero más data Claro, pero Creo que no se animó Nunca decirlo Estuvieron, no estuvieron Para mí no El amigo de tu ex ¿Podés estar enamorado de alguien Sin que haya pasado nada? Sí, pero para mí es un idealice Totalmente idealización Pero vos pensás que estás re enamorada Ya que mencionás platónico No, igual que decía Platónico viene de Platón Sí, obvio Y a ver Justo Es lo único Lo único que me interesa ¿Sabes por qué se llama Platónico? ¿Por qué? Porque Platón fue el primero en hablar de algo Que lo explico muy rápido Que se llama dualismo Platón lo que decía es que hay dos mundos El mundo de las ideas Llamémosle muy rápidamente cielo En ese mundo están las ideas puras de las cosas O sea, está la idea pura de lo que es una mesa La idea pura de lo que es un termo La idea pura de lo que es el amor La idea pura de lo que es la verdad Y en este mundo en el que nosotros vivimos Solo es una copia degradada Más putrefacta Más de carne De esas ideas ideales ¿Ok? Sí Entonces cuando uno dice amor platónico Dice amor ideal Un amor que es tan ideal Tan ideal Tan perfecto Tan idealizado Tan hermoso Tan exactamente lo que el amor debería ser Que es imposible vivirlo Claro Mi platónico Mi platónico En este mundo De ahí viene Platónico Tremendo Bueno, no sabía A ver una más Que se viene un blog Pero que te va a destartalar los sesos Te va a mover toda la cacerola Vamos Hola chicos ¿Cómo están? Buen día Yo acá en cama Un poco con ataque de hígado No, mejorate Desde Carlos Paz Bueno, nada Mucha salida El cuerpo ya te pasa factura Sí Como amor prohibido Yo soy gay Y siempre De alguna manera Hay tipos que están casados Con mujeres Y con hijos Y se relacionan Sexo afectivamente Y bueno, nada A veces te complica Estar con ese tipo de personas Les mando un saludo grande Son unos genios Pasa mucho Los veo Todas las mañanas Claro, como medesino Que tenía ¿Qué linda voz tenía? Porque estaba medio golpeado Pero estaba como bien Tenía voz hot Muy linda Como, claro Como una vida paralela Oculta, ¿verdad? De heterosexual De segundo siempre, además No entiendo en ese sentido Sí, sí Pero es verdad que hay mucho Así Es fuerte, ¿no? Pero yo conozco muchos amigos Que me cuentan eso Que tienen relaciones Con varones Que en la vida De su día a día Son heterosexuales Tienen novia Tienen pareja Tienen familia Pero que después Se relacionan con varones Y nada Como que no lo Obviamente No lo quieren decir Debe ser súper incómodo También, además de prohibido Como una cosa ahí Sí Para nuestro Para nuestro oyente Obvio, es súper oculto En qué lugar estoy Claro No, no Para mí Que para mí Queda en uno Como decir No, esto no Sí Pero bueno También entiendo Que debe ser divertido En el momento No, obvio Por eso Supongo que hasta que Si para él es solamente Una cuestión De diversión De carne Está bueno Sí, encima si te enganchas Claro, si te enganchas Que hace una situación horrible Pobre Una más a ver Che, me están diciendo Perdón, perdón Me están diciendo en el chat Yoshi Que Taylor tiene un montón De canciones Con temas filosóficos Y que nunca Taylor es Platón, Diego Te lo vengo diciendo Desde que te conozco Pero no me dijiste Tenía temas filosóficos Es que ella es filósofa Me lo tienen que decir Acá la gente de Twitch Pero porque ella Ella es todo Por eso escribe tan bueno Eso es a mí Ella tiene su filosofía Además Sí, ella es muy buena Escribiendo Bueno Bueno Le voy a dar una chance más A ver Está re preocupada Taylor Quería contar Este amor prohibido Que es de un amigo Estuvo de 7 años De novio Con una chica La chica Lo deja Al tiempo Nos enteramos Que estaba con el hermano Pero nos enteramos Que estaba con el hermano Porque ella estaba embarazada De él Así que tuvo que salir A la fuerza A la luz Todo Cuestión Tuvo el bebé Todo Al año Se arrepiente Vuelve con mi amigo Y ahora También tiene un hijo De mi amigo Actualmente Siguen juntos Tiene dos hijos Uno de cada hermano Wow Que tremendo O sea Ella estaba de novia Se cogía al hermano Y quedó embarazada También del hermano Y lo tuvo que blanquear Impresionante Es terrible O sea que Sus hijos son Primos Y hermanos Y hermanos O sea Primos hermanos Primos hermanos Literalmente Primos hermanos Literal Wow Muy fuerte Tati tuvo una ideaza Si me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Para Hagamos lo que falta Y vamos con eso Te parece Con que queres ir primero Con el banco Ok Bueno Entran los participantes Que vayan entrando Los participantes Porque Hoy tenemos juego De nuestros amigos Del banco provincia Que nos acompañan Siempre En el programa En los teatros Aquí en el verano También Es impresionante El laburo Que está haciendo La gente De Banco Provincia Así que Les agradecemos Muchísimo Por eso Y además Les agradecemos En nombre De todos los bonaerenses Porque Banco Provincia Tiene los mejores beneficios Para los 17 millones De bonaerenses A través de descuentos En gastronomía Comercios Espectáculos Y mucho más Para esta temporada Por eso Vamos a jugar Al siguiente juego Micuch Si decime Para que alguna persona De nuestro vasto público ¿Eres parecido a Areca o no? Si Tiene una Cocina Muy parecida a Areca Para que alguna persona De nuestro vasto público Pueda ganarse Este kit de mate Hermoso De la gente De Banco Provincia El juego se trata De lo siguiente Mirá Nosotros le vamos a decir Un número Y la persona En 10 segundos Va a tener que decir El número exacto Que falta Para llegar a 17 millones Que es la cantidad De bonaerense La cantidad de socios Que tiene el Banco Provincia Por ejemplo Le decís 15 millones Y te dice 2 2 millones Correcto Cuánto falta Para llegar a 17 Exactamente Che difícil Porque la matemática A mí ese tipo de preguntas Me liquidas Me rompes a la mitad Me encanta Me encanta No, no Soy malísimo en matemática rápida A mí me dan envuelto Viste que a veces te dan envuelto Como diciéndote vos Al revés Me cagaste amigo A mí de ahí me podés dar 2 mangos Que yo Me pierdo 2 de a 2 me dan Sí, sí, sí Me voy Tranquilo Pasen los participantes Por favor El hermano de Areca Muy bien Que no se vean Que están las respuestas Ah, están las respuestas Acá en mi compu Entonces pónganse allá Pónganse con el trinche O con el trinche Y claro Uno con el trino Y uno con Mica Bien, vos Yo lo tengo acá también Hola Todo bien Uno con Con Bien Ya cambié igual De chat Ahí Del lado aquel ¿Puede ser? Ahí va Perfecto Bueno, yo te ayudo Y ponélo con el trin pegadita Y nosotros congresamos las Creo que hay un mic más por ahí Sí, está este Para él Ahí está Para él o para ella Para él Dígalo Diego y Mica Usted diga los números Así nosotros no miramos Dale Arrancamos con Primero todo para un participante Y después todo las 5 Excelente Ok, ¿Quién quiere empezar? ¿Nombre maestro? Alejandro Alejandro ¿Nombre? Katy Katy ¿Son buenos con matemáticas? Yo más o menos Pero Le importa Malísima Bueno Esta es más intuición También Como lo que te dice el cuerpo El que más respuestas correctas Responda Es el ganador Bien ¿Querés arrancar vos? Mikuchi Dale ¿Con quién empiezo de los dos? Contigo ¿Te parece? ¿Con vos? ¿Está para arrancar? ¿Empezamos? Vamos Vamos Tienen 10 segundos para contestar Si no lo contestan en 10 segundos Pasamos al siguiente número Está entendido Hasta 17 millones Yo te digo Y me decís cuánto falta para llegar Perdóname Si tira por ejemplo Aproximado No Tiene que ser exacto Exacto Bien Perfecto Dale Arrancamos Si Vamos 12 millones 200 mil 5 millones 700 mil No Incorrecto Siguiente número Era 4 millones 800 15 millones 550 4 millones 550 Ay no 1 millón 450 Esa es a 17 Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Yo te paraíso Hasta 17 9 millones 200 8 millones No 6 millones Un poquito más 7 7 millones 9 millones No Yo te dije 9 millones 200 ¿Cuánto falta hasta 17? 8 millones Eh 400 7 800 Casi Estuvo cerca Estuvo cerca Es muy difícil 13 millones 750 mil 3 millones 250 mil Si Correcto Seguimos 11 millones 400 mil Si 5 millones 600 mil Si Correcto Excelente 2 de 5 2 de 5 No pará Es re difícil Nosotros estamos viendo Es re difícil Nosotros mi capo lo estamos viendo Pero es muy difícil Es muy difícil Muy difícil Muy difícil Bueno vamos a cabo Muy bien Ale no Perfecto Ahí está Vos Ale te lo delego yo Entendiste no perfectamente Tenés cuánto falta para llegar a 15 A 17 Perdón a 17 Perdón a 17 Le explicaba Mal el juego Para llegar a 17 Tenemos 8 millones 300 mil ¿Cuánto falta? Eh Sería No Pasa 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 Segunda pregunta Era 8700 la respuesta Tenemos 10 millones 550 mil Si 7 millones 550 Cerca 6 4 50 Tenemos 14 millones 300 mil 14 millones 300 mil Tirá tirá Jugatela Jugatela Pensalo 3 600 2 700 Estuviste cerca Quedan 12 Todavía podes empatar Si responde bien Esta tiene chance de empatar Si esta no No llegas a responderla Bueno Ganó Ganó nuestra amiga Atención con esta Atención con esta Por favor Prestame Atención 16 millones 50 mil Serían Dos No Eh 1.950 Ah 950 mil 950 mil Ganador Y ya Ha sido ganadora Nuestra amiga Fuerte el aplauso Un juego muy complicado Gracias La verdad Muy complicado La verdad Es más La próxima jugamos nosotros Para demostrar lo difícil Que es el juego Lo han hecho Muy pero muy bien Es que el premio está muy bueno También De la gente del Banco Provincia El kit de mate Lo has ganado Felicitaciones El trinche trae suerte Gracias Hasta ahora Todos los ganadores Son del lado del trinche Es que saben lo que pasa chicos Este verano Con Banco Provincia Siguen los descuentos Y para las personas Que están Felicitaciones A los que participaron Para todos los que están En la costa Atendis chicos Porque hay beneficios En locales destacados De temporada Como Atalaya Chichilo Manolo Y mucho más Bájense la app Cuenta DNI Y empiecen a formar Parte de la comunidad Cuenta DNI Para disfrutar De estos Y otros beneficios Para enterarte De todas las promos Ingresen a las redes De Banco Provincia O en 17millones Punto com punto ar Excelente Espectacular Gracias chicos Felicitaciones Muchas gracias Me pasa un poco eso A mi Ustedes saben que a mi Me encantan las preguntas Las respuestas A los posts de ingenio Me pones números Y me cuisto un montón Y no eran números Tipo 10 Eran millones Cuando es con 50 Cuatro 50 Te caga la vida Yo tengo que contar Con los deditos No es imposible Llevarme 10 Aparte mucha gente No no Como que te pones nervioso Le complica Bien Bueno se viene Tenemos 10 minutos De programa Y un vlog de 9 minutos Y hacemos uno menos Tati propone Tanda Cortamos y continué Que más Tati propone algo Muy bueno Querés compartirlo Con la Jin Chi No les puse recién Que se me ocurrió Que pueden hacer Un puntaje de expectativa Del vlog Y después de verlo Un puntaje de realidad Bien Porque capaz las expectativas No están tan altas No no Claramente Y después la realidad Supera Nos desmiente Ok Del 1 al 10 Perfecto Del 1 al 10 La expectativa de cada uno Va a quedar Si nos quedaron algunos Momentitos Que queremos reaccionar Bien Bien Me gusta Me gusta Del 1 al 10 ¿Cuál es tu expectativa de cada uno? ¿Cuál es tu expectativa para hacer expectativa realidad? Trino Mi expectativa Mi expectativa del 1 al 10 Si Con total sinceridad Por supuesto Tranqueza Y honestidad Acá se juega Se juega Y para quienes hayan acercado de aquí A quienes nos estén viendo Por su escada Mi expectativa para este vlog Del 1 al 10 Yo le pongo un 3 puntos Para mí En la grabación Sendí yo un aplazo Bien Bien Pero puede ser la percepción de uno Correcto Es como cuando vas a rendir un final Que decís Me fue como el harto Y después capaz Pará Al primero Yo le tenía una expectativa de 6 puntos Y para mí fue una realidad de 8 puntos Yo al primero le tenía 6 puntos Y para mí fue 9,50 A la mierda Entonces estamos Con expectativas similares Tenemos un criterio similar Yo tengo un Iba a tirar un 4 Pero como Mío ¿Por qué? Apágame el chile de mierda ¿Cómo estamos? Si tú así Con el 10 Y si seguimos Me van a matar Agradezcamos que viene Sí, total Yo le daría un 4 Por lo que sentí en la grabación Pero le voy a sumar Un puntito Porque por el laburo de Safi Que seguro es buenísimo Seguro, seguro Seguramente Obviamente Yo me sumo a tu razonamiento 4 Pero seguro Gaspi le metió Gaspi, perdón Safi le metió Un 5 o 6 ¿Usted? Dos de expectativas Bueno, tengo una pregunta No sé que Gaspi me diga ¿No podemos en el blog Estén los 4 abajo Sin audio Solamente las caras Así la gente va viendo Las colecciones Sí, está bien Con las caras Pero ahí se va a ver todo No, pero las chiquititas abajo Como las pones ahora Las chiquitas Como tenemos esta disposición veraniega Que es muy linda Gaspi, no sé si fue idea tuya Pero es hermosa Hermosa Sí, muy linda Bueno ¿No? Un 5 o 5 Que yo también estuve No, Quli Es mucho No, no, no Quiero decir algo Perdóname Ella vio las dos partes Ah, bueno Tiene cosas que nosotros no tenemos Nosotros grabamos por separado Chicas y chicos Yo cada vez que escuchábamos Ayer le decíamos al Trin Cada vez que alguien De nosotros paraba la oreja Porque era separado Escuchábamos siempre la misma frase Sí, sí, sí Y decíamos como que Esos están repitiendo siempre lo mismo Así que vamos a ver Un motivo Bueno, bueno, bueno Tampoco Y aparte Tengo una participación especial Y yo creo que mis cuatro clases Vos se tuviste muy bien Yo te vi la actuación Lo mejor del blog para mí es Tati Tati son los mejores lejos Tati es lo mejor del blog Sí, levantó fuertísimo el blog Sí ¿Estamos para verlo? Y bueno, si no queda otro ¿Con las caritas? Gaspi tiene la misma cara Que tenía el operador Del Apolo 11 Cuando se complicó el viaje ¿Viste? Tiene la misma cara de preocupado Para mí es un guapo Que ustedes estén abajo Y la gente ve sus palabras Sí, recontra suma Porque estamos débiles con este Viste que nosotros somos sinceros No vamos a esconder Nuestras vulnerabilidades Para mí es un guapo y nos va a sorprender Probe y error aparte Probe y error Todo, todo Y pará Y siempre esperando la banca de la gente Te seme usar el pañuelo Lleno de moco Pensé que me iba a decir tomar Ay, Dios Y lo agarré Si no podés no pasa nada Mandale play Que sea lo que Dios quiera Señoras y señores Esto Hace mucho valor hoy Está pesado Está lindo, está lindo Mejor de este día ¿Quién trajo protector? Yo traje el papá a la cara Me olvidé del... No creo que tengo Ah, me pintás Colazo Colazo Ah, bueno Che, ¿y vamos a la orilla? Sí, voy a ver Ah, está re lindo en la orilla Vamos No, pero... Ahora, ahora un rato Ahora, porque me prefiero ir contigo Un toque Con el trim No, vaya, vaya, cero Todo bien Es un toque igual, eh No, es como una cosa del auto ¿Te agarró protector o...? Sí, sí, está en la boche Dale, pásenlo lindo Sí, pinte, está enojado Bueno, boluda, pero que hablen Somos gente grande Sí, la verdad que somos gente grande Vamos a la orilla Ustedes no vengan Cualquiera, cualquiera Me voy a poner protector No se habrá enojado a las chicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no le dijimos de venir a caminar No, no quería No, boluda, están hablando muy seriamente ¿Habré dicho algo? ¿Viste algo? No, yo siento que no Porque los miro... O sea, yo no creo que estén hablando De la Sociedad de la Nieve, ¿te imaginas? No, boluda ¿Vos elegirías morirte en los Andes O en la mina chilena? Cuando decís la mina chilena ¿A quién te refería? Bueno, a la mina A la mina, de verdad No lo pienses como el resultado final De Sobrevivientes Yo, por ejemplo, soy medio claustrofóbico Yo elegiría la nieve Por más que el frío No me gusta He hecho el viento Me está poniendo como loquita ahora Pero la verdad que yo elegiría la nieve ¿No estás un poquito obsesionado Eso sería la nieve? Me gustó mucho la película Y tengo preguntas al respecto Bueno, sí, dale Haciendo un top 3 Un que prepenado No, no, no No son tan idiotas ¿El 9 de San Lorenzo? O ponele, no sé Un músico de línea final Casi de festival ¿Ese o el 9 de San Lorenzo? Yo elijo el 9 de San Lorenzo ¿Y de esto querías hablar? ¿Vos, Trin? No, bueno Son preguntas profundas Que uno se puede hacer Sabés que se reenojaron con nosotros Me parece Bueno, igual muy infantil Yo he visto enojan por eso No, pero mirálos, boluda, mirálos Hay una cosa de actitud de enojo Si, estás reenojado Yo no pienso ir igual a Larissa a hablar Ya está ¿Sabés que? ¿Sabés que me parece que nos mandamos una cagada? Yo sabía Entendría que habría una casa con mis mamás No, no digas así No digas así Soy yo, boluda, también No llores No, pero me pone mal No, boluda, porque el año pasado no pasó nada Y ahora tipo No, no quiero decir Que tiene que ver con vos No, no, perdón ¿Puedes decir que todo esto porque Me quiere rajar y traer acá? No, no, no Yo elegiría ser el sub-TD Me parece a mí No es el más representativo Además, de hecho, está en refracción Todavía por un buen tiempo Pero yo por lo menos me quedo con ese Porque creo que es con el que más empatizo La zona El B también es bueno Pero yo me quedo con el D ¿Vos qué preferís? Mira, mira, ahí están las chicas Fris Sí Ah, le vamos a pedir un ¿Qué preferís? No, no, no ¿Qué preferís? No parás con el ¿Qué preferís? Por favor Mejor pidamos un licuado Lo puede resolver Y yo creo que sí Empecemos por el estómago Chicas, ¿quieren licuado? Bueno, dale Sí, obvio ¿Qué preferís? ¿Durarme naranja o frutilla y banana y crema? Basta con el que preferís Yo aduro en el naranja Bueno, está bien ¿Vamos? ¿Quieren? ¿Frutilla y banana? Como siempre Frutilla y banana Lo de siempre, ¿no? No, yo quiero el de banana Yo no sé cuál prefiero todavía Bueno, porque no pido Pido yo Pido yo Pido yo Pido yo Pido yo Listo No sé Tienes razón Piden Piden siempre lo mismo Hace tres días que están pidiendo Arano con leche Y tu grano frutilla O grano naranja ¿Y no quieren? No, pero ya me puse de horto yo ¿Te estás riendo? No, ¿qué estás? No, se están riendo Pará, pará No, yo sí No, pará, pará Es muy infantil Pará, te quiero ir ¿Vos qué preferís? ¿Reencarnar en un árbol o en una abeja? Yo elegiría abeja Porque los árboles, viste, viven como dos mil años Hay temporales últimamente Viento Pum Se pueden caer las ramas Se destruyen La abeja al final y al cabo Tiene atento la miel Va a buscar la jalea, la dulzura Entend eso, está bien Te pueden matar, es verdad Pero al que le tengo que colaborar Al ecosistema Te digo que es mayor o igual medida Que los árboles mismos Yo elegiría abeja Ok, ok Y entre una escoba Y una raqueta de tenis Yo preferiría ser una escoba No, no, no ¿De cuál te metés adentro del horto? No, no, no ¡Holi! ¿Cómo va? Hola, tato Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, súper ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me gusta re, tati, cuando haces así Te quedás como ¿Quién iría a caminar? Creo que no, un poco de ¿Cómo? ¿No quieren? Voy a ver el lector Ay, cliente, te pongo todos los días Me pongo solo el viaje Ay, me olvidé el teléfono Paren, así le saco un par de fotos Dale Dale, dale Qué mar bien, querido ¿Estoy? ¿Ya estoy para ir? Sí, sí ¿A dónde vas? Listo, chicas, acá lo tengo Vamos Pero si estás bastante caliente ¿Qué? Estoy un poco preocupada ¿Por qué? Ya pasaron 20 días que estoy acá No conocés a nadie Ay, chul Pero, Gordi, estás Estás poniendo bien el ojo No, no, no sé Dónde la estoy poniendo La verdad, no sé Estoy trabajando un montón también Y qué sé yo Pellón Me encantaría Sí, pero cuáles son Tipo tus Las cosas que más te... Claro Te da lo mismo Prefiero morochos Pero me adapto Si viene un rubio bien Un colorado bien La edad, no sé Bueno, yo tengo 29 Sí, 26 Ah, 5 a 35 Me viene bien Perfecto Si tiene 39 También, si está bien también Perfecto Pero de repente viene uno 43 Si está bien también Perfecto Está, quedó Difícito Personalidad, preferís que sea tipo alien Como graciosa, chiquita Pero también me vendría bien alien Tipo estilo Sí Tipo estilo Y todo Está muy amplio Está amplio Mirá, ¿qué leís? Es pelado Vos no dijiste pelado Pero como medio que te da todo Pero sí, puede ser pelado, ¿eh? Ah, no, está la mujer lista Todavía tiene 60 años No, no, yo voy a pescar la germo ahí Le acaba de dar un beso No, hijos no Que tenga hijos no Aunque si es uno chiquito y lindo No, me va a caer no O sea, creo Que para mí mientras vaya fluyendo todo De todo lo que dijiste Algo va a caer Sí Yo no quiero que te preocupes No, no, en realidad Estoy más preocupada por otra cosa ¿Qué? ¿Vos están raros a los chicos? ¿Vos te diste cuenta? Diego está rarísimo conmigo ¿Vos? Desde que llegó Marianela Está tipo Sí, Tati, sí Así Todo lo que le... ¿La quiere más decís a ella? Y Marianela, tipo Igual tenés un punto, Tati, ¿eh? A mí que te haga todo el tiempo Tati Tati A veces sí, tipo Si quieres hacer el copado No le sale el camino Pero nunca te hace eso a vos Oye, aparte esto es de Nacho Es rarísimo, rarísimo Yo recién lo noté raro Que pare con el que preferís Con el top 3 Es gracioso, pero... Hoy creo que están enroscados con nosotras Y no sabemos por qué Pero yo ya estoy del orto Bueno, igual de... Nada ¿Qué? Por el bien del programa deberían... Bueno, pero son ellos Claro, boludo Siempre hay que encarar y tipo... En real de madre ¿Qué les pasa, hijito? Sí, para, porque ahí hay un... Sí, está bueno, ¿eh? Ah, está bueno Tati tiene 70, ese hombre No, buqui, pero bueno Bueno, nada Si quieres, no hablo yo con ellos Uy, gracias, señor Yo les chusmeo Dale, ¿y te vamos a buscar algún chico? Dale, acuérdense de las... Los requisitos, sí Adán me da lo mismo Morocho, rubio, pelado Cualquier... Me viene, todo viene, ¿eh? Todo me sirve Sí, sí, sí Che, Zafi, es muy complicado Lo que pedí de los chongos y todo eso Porque... No, no, está bien Está bien, ¿no? Sí, chicos Sí Que... Me encanta, me encanta eso Esto, sí Todo bien, la convivencia Por ahí, ¿sabes qué sentimos, Tati? Que... Nos mandamos Nos mandamos una cagada Ah, te mandamos una cagada Y... No sé, capaz que deberíamos pedirles perdón ¿Pero qué hicieras? Mejor perdón, ¿de qué permiso? Ah, una pavada, pero... Yo que ustedes iría a hablar con ellas Yo no me quiero meter Pero yo quiero que el programa de manía salga bien Así que arreglen sin ustedes Yo mientras sigo agufando chongos Agufando chongos? ¿Qué preferís? ¿Que venga con un novio alemano? ¿Con uno, no sé, inglés? Un chongo así ¿Qué preferirías? Yo creo que... No sé, bueno, no sé Inglés capaz me enseñe mi idioma El alemán me chupa un huevo Además soy judío ¿Pero por qué vienen y vienen? No, igual vienen con carita de perro mojado Que ni se les ocurra pedirme perdón Porque me hicieron perder todo un día Estoy del orto No quiero que... No quiero ni que el trinche me hable Porque lo cago va a trompar Lo único que ellas están necesitando En este momento Es que nosotros les pidamos perdón Está bien, pero ¿tú vas vos? Sí, yo me ocupo, tranquila No más vos sabés como es Yoshi Es súper comprensiva No, bueno, pedís perdón Yoshi serían dos pelotudos No, digo que son bastante pelotudos, ¿sabés? Ahí viene, ahí viene Arto estoy, ¿eh? Me cagaron el día Pelotchi ¿Qué? Estábamos por ir nosotras ¿Qué se van a caer mucho más? No, es que con el trinche queríamos decir algo Sí, lo quería decir Diego ¿Eh? Ay, no sé la palabra igual que no tenés que decir Es que con el trin pensamos Mucho Ay, por favor, acá en la corte Porque ya me cagaron todo el día, chicos Es que nosotros les queríamos pedir perdón Por la orilla No nos dieron bola en todo el día, chicos No, bueno, pero... Vos ayer me das que toda la tabla Tuve que limpiar yo Fue un asco lo que hiciste Llegó, boludo, el mate Toda la yerba en la mesada La carne era un asco la de ayer Incomible estaba, Diego Te juro que necesitamos Yo estoy pensando primero que me van a echar Entiendo Estoy con angustiada Esta es la acción que tuvieron hoy No la tuvieron nunca Yo ya le dije a Yoshi Que el año pasado fue re diferente de la convivencia ¿Vas a llorar? ¿No tenés? ¿Cómo no voy a llorar, boludo? Si me dicen que el año pasado fue diferente de la convivencia Tiene razón Con Candy no se manejaban así ¿Sabes? No, no, yo... No, no, perdón No, perdón, perdón, perdón Pasa algo con Yoshi y conmigo Y que fallas una mierda Están llorando, boludo Te dije Te dije Te dije que era antes Y vos estabas con él ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Que la tumba de no sé qué O que el avión de no sé cuánto Que la montaña de no sé quién O que el sabor de manzana de no sé cuánto O que el licuado de no sé cuánto Liches Nos tenemos que haber ocupado antes Antes Siempre pasa lo mismo, boludo Dejamos que no, que no pasa nada Que no pasa nada Te dije Lo último que tenemos que hacer Es pedirle perdón Yo las conozco Regla de un minuto Las cosas se hablan a tiempo Che, Zafi ¿Vos qué preferís? ¿Merienda o desayuno? No sé Para comerte esta Bueno, bueno, bueno Che, para Me encantó, boludo Está mal Me encantó Lo subió mucho Zafi Zafi Ha hecho milagros La verdad que lo que logró Zafi Con lo que grabamos ayer Realmente es Admiración plena y absoluta De nuestra parte Para el señor Zafolo Que además está laburando un montón Ha quedado muy bien Muy bien Demasiado Subió mucho el pintaje El número 0 Yo le pongo un 8 Sí Sí, un 8 total 8 y medio te diría Para mí es un 7,50 Para mí es un 7 Porque vienen más cosas Y estoy esperando Ok, pues se puede mejorar Vendrán mejores Vendrán mejores Yo me reí mucho Yo me reí Estuvo bien Ustedes estuvieron muy graciosas Sí, nos quedaron Nosotros somos bárbaras Está tío Muy buena tú No, no, con el micrófono encendido Sí, mamita Mamita mía Quedó clarísimo que estás En un momento de mucha exigencia Sí, sí, sí Y al margen de la exigencia Tati, sos muy buena actriz No, Tati, esta fue la mejor vez que te vi Muy bien Quiero decírtelo Este año Vuelvo a las tablas Sí, reina Dos por dos Cuatro Dos por cuatro, ocho Tati era muy buena compitiendo con las tablas Sí, en Olimpiadas de Matemáticas Sí, sí No, aposta Tati Tienes que hacer algo con eso Si querés venir conmigo a grabar Todas las películas Sí Che, a los productores, directores y gente del mundo Sí, sí, sí ¿Qué hacen que no están buscando a sus protagónicos en este? No lo digo por mí que soy un desastre Pero Mika la rompe Yoshi la rompe La chica esta, ¿cómo se llama? Tati La rompe Totalmente El trinco la rompe Gaspi Gaspi La rompe Muy buenas actuaciones en Así Somos Que es la serie, no dice nada Si te gustaría La serie, te amo La serie, sí Que tenga, obviamente Hay que ver si quiere Yo no sé Mirá Mirá Mirá, Gaspi Mirá No, dejámelo a mí No, no Sí Dejámelo a mí Sí, matalo, matalo Matalo Escuchame una cosa Yo te voy a decir dos cositas Hiciste lo único que no podías hacer Solo enojar a Yolio Escuchame El tema es así Nosotros estamos cansados De tu preferencia alevosa Hacia ese grupo ¿Por qué? Porque primero me respetas Y no me interrumpís Cuando estoy hablando Ordinario Ordinario ¿Entendés? Tu preferencia No me mires con esa cara de soberbio Porque te veo los ojos Tu preferencia es alevosa Y asquerosa Jamás Yo amo a todos por igual Te callás A todos por igual Se nota mucho Se nota mucho Tu preferencia Entonces Para estar En nuestro blog Que estamos demostrando Que Que es fuerte Lo que hacemos Vas a tener que empezar A demostrar Que realmente Querés Te callás Todavía no terminé A mí me encantaría Ser parte ¿Te encantaría? No sé si ¿Te encantaría? No solo dormir la siesta Ayer te fuiste a cenar Con otro grupo Un día veniste Y dijiste Estoy por salir Por eso vengo Para hacer tiempo Conmigo no Gaspar Todo está raro Así que Cuando nosotros veamos Que vos realmente Disfrutás nuestra compañía Ahí vamos a ver Si te damos un bolo Aplausos de pie Para Joana Gracias Micaela Vázquez Pocos aplausos Pocos aplausos Él censura Claro Porque si no poncha Parece que poca gente Aplaudió a nadie Aplaudió a la multitud Aplaudió a la multitud Hablando de programas Que Gaspi prefiere ¿Dónde están los chicos De nadie? Si no Vale me acaba de poner Nico está yendo Ok ¿Y cuánto tarda en bajar? Desde la casa está Está saliendo de la casa Vos no conocías Claro La casa de los chicos Porque el año pasado No, no entré Porque tenía miedo De nunca querer volver A la nuestra De no encontrar Cómo salir Y de no encontrar Cómo salir también No, no Y aparte Y aparte fuimos Era como una zona Que yo nunca había ¿Qué es el bosque, no? Transite No, no Es el bosque Tremenda zona Es el bosque de Slenderman No sé si están preparados Hoy a Polenta Pero que todos ¿Qué es verdad? Que es Polenta La Polenta Esa arranca a las 7 de la tarde Y termina a las 12 de la noche Está hecha para este grupo Está hecha para este grupo Así que Los quiero los cuatro ahí No, no, no No te es muy bien Ay, mi más Vamos a ver Sí, sí O sea Y bueno El panorama es desalentador No te lo voy a negar Pero la consulta La pregunta es Siempre antes En Buenos Aires No se salía Por los horarios Ahora que el horario Es un horario acorde ¿Cuál es el tema ahora? ¿Y cuál es el tema? El aire a 16 Que me pones todos los días acá Ese es el tema Ah, ahora es el aire ¿Y el trinche? Yo no voy a decir Quién dijo esta frase Me encanta porque Gaspi ya va directo A Yoshi del Trinche No se nos pregunta ¿Cuál es el tema, chicos? Porque sabe que nosotros No, no, no No te equivoques Ayer hubo una charla La noche sobre esto Ayer hubo una charla Y una persona dijo Escuchen esta frase Porque es genial Che, la polenta El juego No sé qué Y una persona tiró Y hay que ver Cómo nos levantamos ese día ¿Qué significa? A ver cómo nos levantamos ese día Y después Escucharon otras frases Lau Que creo que estabas Pegándote un bañito Igual yo Si llegamos a ir Arranquemos ya con el look A ver Sí, arranquen ahora A vestirse Señoras y señores Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Señoras y señores Afuera te re aplaudieron Hola Nico Bien vos Qué buena esa camiseta Boludo Hermosa 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 Las dos Los dos están muy fachero Con esas camisetas hermosas Las dos más lindas Me gusta esto Del paso al lado del trinche Sí, viste Es una ubicación No, me sé que es al lado mío Porque estás en el medio No, pero está en la mesita del trinche Claro En la mesa del trinche Me gusta acá En la mesa de mi casa Sí Ahí va Che, ¿vas a la polenta hoy? ¿Cómo andás? Hoy vamos a la polenta ¿Ustedes? ¿Qué? Perdón ¿Tengo que ir a hacer una y una? Y fue raro todo No, pero la puta que lo parió Acá queremos la cita también Qué lindo estar acá al lado Tienes razón Hermoso Qué lindo estar acá al lado de Yoshi Ahora sí Qué lindo estar al lado de Mario No, no, no Y nos vamos mañana Acá somos así Necesitamos todo, todos Tati Qué lindo estar al lado de Tati Sí A Gaspar A Gaspar no se portó bien hoy Así que esté tranquilo Ay, Mr.Pila, Nico Afara ti lo saludó Qué lindo estar A nosotros abrazo, abrazo Amробazo Tú te elijó así Qué lindo Qué lindo estarlo ¿Qué haces, bro? Qué linda campera que tiene Gaspi Sí Posta está muy buena la campera Normal Ah, mirá Pero qué hace eso de... Y entró, ¿viste? Y entró Qué hijo de puta ¿Qué? ¿De Nico? No, se la regalé. Me quedaba grande y bueno. Ay, Dios mío. ¿Estuviste viendo nuestra peli? ¿Viste nuestro vlog? No, porque lo tiraron recién. Yo te diría que lo veas, boludo. Estaba ahí, lo vi en mute. No estás listo. Lo vi ayer cuando lo grababan. ¿Qué sentiste? La vibra que tenían estos dos. ¿Qué es la pena? Vi ayer a Mika, yo sentí que era cifrón. No, Mika en un momento escaló. Yo le pongo todo, ustedes ya saben. Pero era desalentador también el panorama. Así que estábamos arruinados. No había vuelta, no había forma de dar la vuelta. Pero no sabés lo bien que quedó, ¿eh? No sabés lo divertido que quedó. Porque Safi es un capo. Lo voy a dejar así subido con las reacciones, porque suman. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Espectaculado, genial. ¿Hoy van a la polenta todos? Qué silencio, chicos. Vamos a intentarlo, Nico. La idea es que sí. La polenta es horario apto para QN. Sí, lo sabemos. A las 12 estás en tu casa. ¿Sabés qué pasa, Nico? Hoy llega Ángel. La queremos esperar. La queremos esperar en casa porque quiere... Ángel se va a ir a la polenta igual. No, y aparte Ángel se hospeda en mi casa. Así que no hace falta que la espere. Ah, no viene a casa. Uy, se les cagó la cuartita. La cuartita. ¿Por qué? ¿Pero no vamos a cenar con Ángel? No, Ángel llega como a las 12 cuando la polenta termina. Porque viene en... Los jueves en Pinamar no se cena. Se empieza a escabear a las 4 de la tarde a las 6. No, boludo, que yo el lunes... Los lunes tampoco. Yo el lunes... El lunes no cenés, cabías. ¿Sabés cómo llegué? Estaban y... No, no, no sabés cómo llegó. Fue un show el lunes. Ah, es verdad. Igual es... No, 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 no. Arre. Sí, 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 sí. Fue muy divertido. ¿Y cómo es la rutina de ustedes cuando van a la polenta? ¿Cortan playa, que hacen día de playa o se quedan en la casa? No, yo trato de tirarme... Para nosotros dos actividades en el día. Yo no puedo hacer dos actividades en el día. No, yo trato de cortar antes... Hoy viene Fer a cortarme el pelo a la casa. Ah. Así que si querés venir. Por ahí voy. Es que ayer, Nico, la charla fue... No, ponchame, perdón, eh. Perdón por esta febrería. Un poquito, boludo. Sí, está corto. Ayer la charla fue... Lo que decía el trinche es... Yo no sé si puedo hacer dos actividades en el mismo día. Yo le decía, pero como trinche... No, yo no sé, yo no sé, no dijo, hijo. Yo no puedo. Yo no puedo. Una confirmación. Y las dos actividades son ir a la playa y después polenta. Como que le parece demasiado. Tienes que cortar una a los dos. Una a la precarcina. Ayer me pareció algo raro. Ustedes andan... O sea, tienen dos vehículos. Sí. El grupo de cuatro. Pero andan todos en uno mismo, ¿no? No, no, no. De vez en cuando. De vez en cuando. A veces estamos en una. Sí, es verdad que es lo más... Pero la mayoría de veces estamos en una. Todos en una. ¿Ayer andaban todos en una? No. Porque ayer vi una imagen muy tierna. ¿Cuál? Estaban cada uno en la playa, como en la suya. Pero pobrecito el trinche está durmiendo la siesta. Yo creo que él se quería dormir la siesta, pero claro, como no tenía a nadie con vehículos con el alcance. ¿Cómo no? Se tiró pobre. No, no, no. La situación fue... No se habló de esto. Trin, contá todo. No, no, no. Contá la verdad. Soy divina. Yo necesitaba camastro. Y el camastro me llamó, pero después la playa me empezó a echar. Y quedamos, estemos un ratito y entre los tres, los cuatro, consensuamos con un horario de, bueno, tirando a las cinco y media o seis. Todo es consensuado, pero el trinche es el rey. Si el trinche dice que se quiere ir, nos vamos. Pero yo, igual yo nunca exijo. No, nunca exijo. ¿El trinche manda? No, no. No es que manda. El trinche, el trinche es, exactamente. Yo en un momento lo vi en el camastro y dije, Trin, en 20 arrancamos. Y me dijo, ay, yo sí, gracias. Entiendo, son consecuencias del encanto y la dulzura que tengo al pronunciar la palabra berga. La verdad que suena lindo. La verdad que tiene un poco que ver con eso. La verdad, o sea, yo en el auto lo digo. Y me parece que va por eso. Yo no exijo, no digo, quiero comer esto, yo no soy tan prechoso. Pero si me ven que estoy medio, me preguntan. Ellos son muy serviciales para conmigo y a mí me encanta. Van a sentir re mimados. De hecho, yo sostuve. De hecho, claro, Yoshi sosteniendo la lona del camastro. Para que él pueda dormir. Como sostuve, le dije, soy divina, le digo. Así que, no. Yoshi que es la segunda mimada del grupo, ¿entendés? Es como ese es el orden de mim. Y nosotros somos la verdad. Nosotros somos los padres y los hermanos. Sí, porque ellos son hermanos. Acá es al revés. Un poco somos los padres nosotros de la casa y ellos dos los niños. Flor me hizo esa observación. Me dijo, Diego y Mika son un matrimonio laboral hecho y derecho. Exacto. No, de hecho, ayer la imagen, ayer lo pensé. Cuando estábamos en el camastro y con el trino nos empezamos a atentar. Y éramos, parecíamos dos nenes de cuatro. Y Diego hablando con Mika de los números de la casa. Y nosotros, mira cómo se mueve la tela. Y con Diego, che, te parece que el miércoles que viene en el programa podemos traer a no sé qué. A ver, fíjate quién puede venir el miércoles que viene. Soy divina. Es genial. Porque aparte, creo que si se hace como una ecografía de programas y ponemos nadie y antes que nadie. Si se hace una ecografía de todo, atención portales. No, boludo. Guaya. Pero se ve un poco. Yo siempre estaba en Parasá Mika. Hay que hacer una ecografía, rarísimo. El milagro del EUCO. El milagro del EUCO. Pero viste que hay como una representación en cada programa de quién es quién. Total. Ustedes claramente, acá es un matrimonio. Sí, sí, sí. Con años ya. Sí, sí, sí. Ya totalmente desgastado. Pero con todo el tiempo. O sea, no se quieren, pero se retira. Claramente, la que manda es ella. Por supuesto, señor. Si no entra a la casa y fíjate el cuarto. No va a acceder a todo. Totalmente. Si querida, si querida. No, no, es bárbaro. Y los niños. Yo allí es la mayor y el trinche es el menor, obviamente. Y nosotros también tenemos para mí algo parecido. Nosotros ponele que somos. A ver, ayúdenme. Ponerle que con Flor somos como más jóvenes, pero en camino a esto. Claro, claro. Además ustedes tienen. Sí. A la tía solterona. La tía solterona. Y medio putarda. Que se está volteando. No tiene el tiempo todavía. No tiene el tiempo. No le falta el respeto a la mambo, ¿eh? Nachisto es el primo canchero. Para mí es como que es una familia más, primero, disfuncional y segundo, como más, claro, más grande. Acá somos los cuatro, ¿entendés? Más moderna. Más moderna. Nosotros somos una familia clásica del siglo XX. Sí, de los 90. Clásica de los 90. Clásica del siglo XX. Y ustedes son una familia más siglo XXI, más deconstruida. Los tuyos, los míos, los nuestros. Y San Santina que vivió en el exterior y volvió. Y San Santina. El primo que vivió de España. El hijo que volvió de España. Y que es cómplice con la tía. Con la tía putarda. Sí. Totalmente. Ojo, es una serie. No, y Nachito es el primo canchero que siempre tiene como el que sabe dónde hay que ir a comer, dónde hay que ir a bailar, dónde está la ropita, no sé qué. Y sabés que es el medio el adolescente que le da vergüenza a su familia. Sí. Sí, sí, sí. Está muy bien. Dejame una cuadra, yo me bajo bobo, ¿eh? Está muy bien, está muy bien, es verdad, es verdad. O va por ahí, te digo. Tiene que ver mucho con los programas y con los espíritus, totalmente. Es genial, es genial. Muy bien, hemos hecho un bonito programa. Es jueves, no puedo creer que ya mañana sea viernes. Ya mañana termina la primera semana nuestra aquí. Lo estamos pasando muy bien, boludo. Está todo muy lindo, el estudio es espectacular. Ayer tuvimos una charla linda grupal, ¿no? ¿En la casa? De decir lo que estaba pasando entre nosotros. Sí, sí, sí. Estamos re contentos. Ustedes ya lo vieron, Jorge, es el primer verano. El último, el último. No, no, yo me lo guardé, que no te perdés. Es el primer verano. No, pero estos viajes, por lo general, unen mucho a los... Obvio. Sí, sí, sí. Uy, entonces ya Kande, ya escucho. Kou. Hola, Kou. Hola, Kou. Escuche que es el último beso. Hola, Kou. Hola, perdido. Hola, Kou. Es espectacular. Hola, Kou. Qué hijo de puta. Beso a Kande, beso a Kou, que las amamos. Por eso hacemos este chiste, porque está todo súper bien. Bueno, che, pero Ramón... Kande tan de tenta porque por ahí no es tan chiste. Kande, igual es. No, Johnny, no seas mala. No seas mala, chicos, soy comediante. Hoy en el teatro... No, no, no. Hoy en Villa Gesell, Dario Viva. Soy la telonera del Trinche, mire. Hoy en el teatro de la Torre. Vos te cagás de risa, pero imaginate un espectáculo del Trinche con... De telonera yoshi. De telonera yoshi. En el Luna Park lo tiene que hacer. Con una sillita, ¿verdad? Me lo dijo. Con sillita, con una sillita yo estoy. Porque para ahorita es mucho tiempo, Kou. Yo estoy empezando a tener la teoría. Cita, Kou. Yo tengo la teoría de que Yoshi no camina. Estoy a punto de comprobarlo. De que hace como un truco, pero en realidad ya no tiene movimiento en las piernas. Sí, 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 algo ocurre. Bueno, hoy vuelve Santi, ¿no? Como todos los días. Hoy vuelve el tallero. Hoy salta todos los días. No, hoy Mala Fama, chicos. Hoy cerramos con Mala Fama. ¿Cómo está? ¿Cómo está la música? ¡Pastura! Me estás jodiendo que viene el Mala Fama. Uy, che, está muy bien eso. No, es que Mala Fama, ¿sabes que iba en el auto? Es como... Es bárbaro. Amo a Mala Fama, boludo. Viene a tocar hoy acá en vivo, así que todos los que estén por la costa atlántica... No, venimos más temprano a la playa hoy, que quiero pedir a Mala Fama. Tienen tiempo, porque Mala Fama va a tocar tipo 12 y media. Así que estés donde estás, hasta de Mar del Plata llega así. ¿Y van a la playa Nico después? Sí, pasa ahí. ¿O te vas directo con Fer? ¿Fer era el del corte? Sí, y a las 15 vino a cortar Fer. Ah, no va a la playa. No te vas a quedar. Hoy te voy a dar hasta la polenta. ¿Vos sabés que Fer cuando me fui a cortar antes de venir, me dijo, voy a pasar por Pinamar y lo voy a agarrar a Nico antes de que haga cagada y se corte él, me dijo. Igual no lo tenés largo, Nico. Se viene el rapado de nuevo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque... Sí, Nico rapado por un tiempo. Llegó a mirarte. Están apareciendo las canas. Canitas, sí. Ah, ¿tintura hoy? No, no, tintura. No, pero... Imagina que viene carmelado mañana. Un carmelazo bien marrón. Marrón que al sol es rojo. No, y que no tiene nada que ver con tu barba el tono. Nico, pará. El rapado, porque yo no te vi ni bien, te lo rapaste. ¿Es rapado todo uniforme o más corto acá? Hermoso le quedaba. No, marcado tu uniforme. Perfecto. Me gusta, está bien. ¿Farto volvió a rezar así hoy? Hoy sí. Ok. Mandé el mensaje más homoflert de mi vida. Cuando lo vi a Nico con el corte nuevo, le dije. Qué bien que te queda, hijo de puta. Yo me vi raro. Sí, te queda bien. No, no, te quedamos acostumbrados a un peludo, a un pelado. Pero vos estás acostumbrado, ¿no? Sí. Pero bueno, en un momento te acostumbraste. Pase con más remates, ¿eh? Si no lo cerramos. No, 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 alucinante. Vos trae remates más cerrados. Entonces cerrémoslo bien abajo. Ahí va. Chau. Adiós. Y a vos, si te gustó este video, tenés que darle like y suscribirte. Qué pesado con el like. Bueno, se lo pido todos los días. Y el próximo video, ¿dónde está? Y el video acá. Acá está. Acá. Próximo video.